Usted recordará, amigo oyente, que cuando estuvimos en la última oportunidad estudiando los libros del Antiguo Testamento, tomamos el libro de Proverbios. Dijimos entonces que Salomón había sido el escritor de ese libro de Proverbios, y también del libro de Eclesiastes y el de Cantar de los Cantares. Entonces encontramos aquí en este libro en particular algo diferente de lo que decía el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios podíamos observar la sabiduría de Salomón, y aquí podemos ver la insensatez de este hombre. Ahora, Salomón es el escritor. Creemos que se ha establecido firmemente entre los expositores bíblicos de tendencia conservadora que Salomón fue su escritor. No hay ninguna otra explicación que dar en cuanto a este libro aparte de que Salomón fue su escritor. En realidad es una autobiografía dramática de su vida cuando él se aparta de Dios. La palabra eclesiastes quiere decir predicador o filósofo. Me gusta más utilizar el término filósofo que el de predicador porque puede ser malentendido. Ahora, es importante notar aquí el propósito de este libro. Usted probablemente se ha dado cuenta que nosotros presentamos una introducción a cada libro de la Biblia que nos toca estudiar. Creemos que es importante conocer el propósito de cada libro de la Biblia para poder comprenderlo correctamente. Es necesario quizá apartarnos, alejarnos un poco de él, para poder lograr una perspectiva del mismo. Es necesario que observemos esto con un telescopio, por así decirlo, antes de tomar el microscopio para analizar la palabra de Dios. Y ante nosotros, pues, tenemos un libro donde esto es probablemente más evidente que en cualquier otro libro de la Biblia. Aquí podemos ver la filosofía humana aparte de Dios, y ésta siempre debe alcanzar las conclusiones que alcanza este libro. Es inevitable un resultado como ese. Por tanto, vamos a ver en este libro algunas de las declaraciones que se contradicen con otras declaraciones en las Escrituras. En realidad, casi nos sobrecoge cierta clase de temor al saber que este libro ha sido el favorito de muchos ateos. Han citado de este libro muy a menudo. Un ejemplo de esto lo vemos en los escritos de Volme y Voltaire, y en el día de hoy esa persona que es cínica y crítica puede citar cosas de este libro. Y también es interesante notar el número de sectas que utilizan pasajes de este libro porque los pueden sacar completamente de su contexto y darles un significado completamente erróneo. El hombre ha tratado de muchas maneras de ser feliz sin Dios. Hay millones de personas que están tratando de lograr esto todos los días, y este libro nos muestra cuán absurdo es intentar eso. Salomón era el hombre más sabio que existió, y él tenía la sabiduría que le había sido dada por Dios mismo. Ese hombre probó todas las cosas que le podían proveer de placer y felicidad de que puede ser capaz el hombre, y su resultado es que todo es vanidad. Esa palabra vanidad quiere decir vacío. Todo es vanidad sin propósito. Usted nunca puede llegar a lograr satisfacción en la vida siguiendo este proceso. Dios le demostró a Job, un hombre justo, que él era pecador ante los ojos de Dios. Y aquí en Eclesiastes Dios le demuestra Salomón, el hombre más sabio, que él es un insensato ante los ojos de Dios. Amigo oyente, este es el lugar donde se encuentran muchos que son grandes profesores en la actualidad. Filósofos, teólogos y predicadores del día de hoy podrían aprender una gran lección que a pesar de su sabiduría, a pesar de toda su intención de ser personas intelectuales en el presente, el hombre a los ojos de Dios es un insensato. Y esto, amigo oyente, es algo muy difícil de aceptar, es decir, para aquellos que ponen demasiado énfasis en su inteligencia y en la cantidad de información que han acumulado. Es interesante notar la opinión, la evaluación que ciertos hombres han dado al libro de Eclesiastes. En este libro aprendemos que sin Cristo nosotros no podemos tener satisfacción. Aun si llegáramos a poseer todo el mundo y obtuviéramos las cosas que el hombre considera hoy como las cosas que pueden satisfacer su corazón, las cosas que llegan a dejarlo satisfecho. Pero hoy el mundo no puede satisfacer el corazón porque el corazón es demasiado grande para ese objeto. Y cuando lleguemos a considerar el próximo libro escrito por Salomón, El Cantar de los Cantares, aprenderemos que si nos apartamos de este mundo y ponemos nuestro afecto en Cristo Jesús, no podemos profundizar la infinita preciosidad de Su amor. Aquí el objeto es demasiado grande para el corazón. Se han dicho demasiadas cosas acerca de este libro de Eclesiastes, y nosotros vamos a hacer referencia a eso al avanzar en nuestro estudio. Nuevamente queremos decir que vanidad, esa palabra vanidad, es la clave, así como también la frase que se repite muchas veces, debajo del sol. Y también debemos mencionar que existe otra expresión que también se repite varias veces, «dije yo en mi corazón». Es decir, estas son las reflexiones del corazón del hombre. Estas son las conclusiones a las que el hombre llega a través de su propia inteligencia, a través de sus propios experimentos, y estas conclusiones a las cuales ha arribado no son inspiradas. Pero la palabra que nos cuenta esto acerca de estas cosas sí es inspirada, y por tanto, usted tiene en este libro las siguientes cosas. «Dije en mi corazón», «debajo del sol», «vanidad». Estas tres palabras se repiten una y otra vez. Por ejemplo, la palabra «vanidad» se repite como treinta y siete veces. La expresión «debajo del sol» ocurre como veintinueve veces, y no sabemos exactamente cuántas veces se repite este dicho, «dije yo en mi corazón». No hemos contado esas palabras, pero quizá usted lo pueda hacer, amigo oyente. Me gustaría en este instante presentar un bosquejo de este libro, ya que hay muchas personas que opinan que este es un libro sin ton ni son, y simplemente un grupo de versículos amontonados en un libro. Y eso en realidad no es cierto, por supuesto. Lo que usted tiene ante sí en este libro es un problema que se ha presentado, y eso lo podemos apreciar en los primeros tres versículos del primer capítulo. Luego se realizará un experimento. El problema que se presenta es «todo es vanidad». Bien, él experimenta, y desde el versículo cuatro del primer capítulo hasta el versículo doce del capítulo dos, usted encontrará este experimento que se realiza buscando la satisfacción en formas muy diferentes, en campos muy distintos. Se presentará la ciencia o las leyes de la naturaleza, la sabiduría y la filosofía, el placer, el materialismo, el vivir para el ahora, el fatalismo, el egoísmo o egotismo, la religión, las riquezas, la moralidad. Esas son las cosas que Salomón probó, y él las presentará ante nosotros. Y luego tendremos el resultado de ese experimento en los últimos dos versículos en el libro. Bueno, entonces comencemos con este estudio del día de hoy, leyendo el versículo uno de este capítulo uno de Eclesiastes, y dice así, «Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén». No conocemos de ninguna otra persona que pueda ser identificada con estas palabras, con excepción de Salomón. David tuvo otros hijos, pero este es el rey de Jerusalén, y el único que fue rey en Jerusalén fue Salomón. Él es el filósofo que tenemos ante nosotros. Bueno, él recibió sabiduría. Creemos que fue una sabiduría un poco diferente a lo que pensamos que es en la actualidad. Pensamos que nosotros hemos recibido un conocimiento, un discernimiento espiritual. No creemos que esa haya sido la clase de sabiduría que Salomón tenía. Opinamos que él recibió la sabiduría de gobernar, economía política, todo eso. Opinamos que Salomón probablemente hizo un trabajo muy bueno en gobernar la nación, pero él no sabía cómo gobernarse a sí mismo ni a su casa. Pero él sabía cómo gobernar la nación y trajo a su país una era de paz, y las naciones del mundo llegaron a ese lugar a estudiar y a contemplar la sabiduría de Salomón. Él testificó por Dios a través del templo en esa ciudad y los altares donde se ofrecía sacrificios por pecadores. Todo esto era algo nuevo para la reina de Seba, y llegó a visitarlo de los confines de la tierra, y eso es lo que ella descubrió. Pero en el área de discernimiento espiritual, Salomón era probablemente nulo en cuanto a eso. Ahora encontramos a ese hombre, cuando está apartado de Dios, lanzado en esta clase de cosa debajo del sol. Y el hombre debajo del sol aquí es diferente del Hijo de Dios que se dice estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, disfrutando de toda bendición espiritual en Cristo. Eso es diferente de lo que es ese hombre ante nosotros. En el versículo dos, pues, dice, Vanidad de vanidades, dijo el predicador, Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad aquí nos habla de un vacío. Es el desperdiciar su vida sin ningún propósito, sin ningún objetivo. El vivir simplemente como vive un animal o como vive un pájaro. Hay muchas personas que en la actualidad están viviendo así. Hay ciertas personas en el presente que se destacan muy fácilmente. Son las que nosotros consideramos como parte del jet set, como se dice. Ellos pasan unos pocos días en un hotel, luego viajan a otra ciudad como Acapulco, México, de allí parten a la riviera francesa, luego se van a España, de allí viajan a África del Norte, y de allí se dirigen a África del Sur, y simplemente viajan por todo el mundo. Y al observar a esas personas, una de las cosas que más nos llama la atención es que cuando uno escucha su conversación en los diferentes lugares que frecuentan, uno se da cuenta que su vida no tiene propósito alguno. Uno de ellos puede decir, «Bueno, vi a Furano de Tal en cierto lugar. En la ciudad de Nueva York. Estuve visitando allí este invierno. ¿Y pudiste asistir a tal y tal teatro? O, ¿a dónde vas a ir de aquí? Ese lugar que visitamos el año pasado era muy aburrido. No tienen ningún, mejor dicho, ningún propósito en esta vida, ningún objetivo en la vida. No saben a dónde van». Ahora esa es la conclusión, digamos de paso, a la que arribó Salomón. Vanidad de vanidades, o sea, vacío de vacíos. Es como un gran saco lleno de nada, si le parece bien la expresión. Lo que tenemos entonces ante nosotros aquí es un libro sobresaliente, y por supuesto que nos referimos a este libro de Eclesiastes. Aquí tenemos a un hombre que ha probado de todo. En el libro de Proverbios tenemos sus joyas de sabiduría. Él nos da allí, por así decirlo, la luz verde. Y en Eclesiastes tenemos glóbulos, y estos no son glóbulos de sabiduría sino de insensatez. Aquí tenemos, pues, la luz roja de ese semáforo. Luego podemos observar en el cantar de los cantares el tema del amor. Así es que tenemos entonces sabiduría, insensatez y amor. Y Salomón era un experto en estas tres áreas. Él sabía cómo hacerse el bobo. Él sabía cómo ser sabio en el gobierno. Su vida amorosa también es una larga historia. Ahora Salomón, el hombre más sabio según la sabiduría del mundo, llegó a hacerse el bobo como ninguna otra persona lo llegó a hacer. Él es el enigma de la revelación. Es una paradoja de las Escrituras. Es el hombre más sabio y al mismo tiempo el más insensato. Y este libro de Eclesiastes nos va a revelar eso precisamente. Vea usted que aquí dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que tenemos aquí en Eclesiastes es la versión bíblica de ese cuento que quizá usted conoce, Alicia en el País de las Maravillas. Es como Disneylandia. Él probó hacer todas las cosas en esta vida. Eclesiastes ha sido llamado, como ya hemos indicado, la autobiografía dramática de la vida de Salomón quien se apartó de Dios. Aquí tenemos una vida sin Dios, debajo del sol. Un hombre andando y hablando debajo del sol. Él es el mismo hombre que usted puede observar en el día de hoy. Usted se encuentra con esta clase de personas en el día de hoy tratando de obtener algo de esta vida. Ahora hay otra clase de personas que uno encuentra en sus viajes, y son aquellos que se dedican a asistir a convenciones. Van de un lugar a otro para estar presentes en las convenciones. Parece que estamos en los días de las convenciones. Si uno pudiera escuchar sus conversaciones, se daría cuenta de que son diferentes de las de los demás. Esta gente está buscando algo. Tienen una fiesta la noche anterior, se han divertido a su manera bebiendo hasta cansarse. Luego tienen un gran banquete. Prueban todo, sin embargo, allí queda una nota de amargura, de vacío, y allí queda ese desperdicio en el vaso de la vida. Y eso es lo que tenemos aquí. Encontramos que ese hombre aquí está haciendo un experimento. Él está tratando de exprimir el jugo de la vida, de rocas secas de esta existencia mundana, y aquí él va a comenzar. Y en el versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora entendamos esto. Esto es debajo del sol. Este es el punto de vista del hombre. Dios no nos ha dado su punto de vista aquí. Esto es todo debajo del sol. Esto no es debajo del sol y sobre la luna. Esto simplemente es debajo del sol. Y nos presenta un cuadro del hombre apartado de Dios, tratando de encontrar satisfacciones en la vida. Y la primera cosa que él prueba es este asunto de lo que llamaríamos nosotros ciencia, el arte, o podríamos llamarle las leyes de la naturaleza. Él comenzó a hacer un estudio de eso, y eso es interesante. Los hombres que se han dedicado al campo científico en la actualidad han pasado muchos años, en realidad una vida entera, estudiando estas leyes de la naturaleza. Y este libro es muy destacado en darnos estas leyes de la naturaleza. Notemos que él descubrió que esto era cierto. Escuche lo que dice aquí el versículo 4. Generación va, y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Ahora la tierra siempre permanece. Es algo permanente. Tiene una estabilidad que el hombre no tiene. Porque el hombre es algo temporal. Ahora usted tiene al hombre contemporáneo. Él es un poquito diferente al hombre del pasado y probablemente será muy diferente al hombre del futuro. Pero el hombre es algo temporal. Y la continuidad de la humanidad se mantiene a través de los nacimientos. Es decir, amigo oyente, que ni usted ni yo estuvimos aquí hace cien años. Por lo menos pensamos que no hubo muchos de nosotros entonces. Y ni usted ni yo vamos a estar aquí dentro de cien años. En realidad, hay muchos de nosotros que no vamos a estar aquí por mucho más tiempo. Pero la humanidad continuará, y continuará a través de los nacimientos. Ahora el escritor de este libro de Eclesiastes ha notado que una generación ha pasado. Y dice aquí en el versículo 4, vamos a leerlo otra vez, generación va, y generación viene, más la tierra siempre permanece. El hombre es una criatura transitoria, y si usted quiere ver a esta vida solamente en términos de vida, debemos decir que el hombre es el fracaso más grande en el universo de Dios. Está en esta escena solamente por muy pocos años. En algunas partes de esta tierra se encuentran árboles plantados que ya estaban ocupando su lugar cuando Cristo estuvo en esta tierra, y han permanecido en ese lugar por mucho tiempo. Pero después de todo, no son nada más que cosas primarias. En realidad no han estado aquí mucho tiempo. Se nos dice que alrededor nuestro existen rocas que han estado aquí por millones de años, quizá billones de años, no sabemos cuánto tiempo, y no sabemos si los científicos conocen esto tampoco. Pero usted y yo nos encontramos ahora sobre una tierra que ha estado aquí por bastante tiempo. Estaba aquí antes de que llegara el hombre, y estará aquí después que la mayoría de nosotros parta de este mundo. Ahora, amigo oyente, permítanos indicarle que esto agrega, como bien podemos ver, cierta dimensión al hombre y a la vida que es un poco desanimadora o desalentadora. El hombre no es lo que piensa ser. Notemos algo más. También se levanta el sol, leamos el versículo cinco. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Con todo lo que tenía Salomón, encontró que la vida era como monótona. Había, ah, cierta similitud en todo, él trataba de huir de esto, y la gente del día de hoy está haciendo de todo debajo del sol. La mayoría de nosotros tenemos arena en nuestros zapatos. Nos gusta andar, corremos de un lado para otro, vamos de aquí para allá. Los hoteles y moteles están llenos de gente. Los caminos están llenos de gente que van de un lado para otro. Siempre están viajando. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, están buscando algo que les satisfaga. Están tratando de escapar de la monotonía de la vida. Amigo oyente, si usted simplemente va a mirar al hombre tal cual es en el día de hoy, separado de Dios, encuentra que no es un cuadro muy hermoso de observar, que no es muy lindo. Y eso es lo que este libro de Eclesiastes nos presentará. Por hoy vamos a detenernos aquí, amigo oyente. Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Eclesiastes, y vamos a comenzar a observar lo que se nos dice en los versículos cinco, siguiendo hasta el catorce. Confiamos que usted tenga su Biblia y que pueda seguir la lectura de estos versículos. Ya hemos explicado algo acerca del versículo cinco, pero como este versículo está entrelazado con el versículo seis, lo queremos considerar con el versículo seis, y también veremos lo que nos dice el versículo siete. Leamos entonces estos tres versículos juntos, el versículo cinco hasta el versículo siete del capítulo uno de Eclesiastes. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Aquí tenemos sin lugar a dudas unas de las declaraciones más sobresalientes de las Escrituras. Aquí se nos revela que Salomón hizo un estudio de la ciencia, probablemente podríamos explicar esto mejor, diciendo que él estudió las leyes de la naturaleza, y que él conocía bastante acerca de estas cosas. Es interesante notar que estas son cosas básicas en la actualidad en cuanto a lo relacionado a la ciencia. Permítanos compartir con usted una declaración hecha por el doctor A. T. Pearson, quien dijo, «Existe cierto peligro en tratar de forzar las palabras en la Biblia hacia una declaración positiva de un hecho científico». Son tan maravillosas las cosas que podemos apreciar aquí, pero es por cierto curioso el hecho de que Salomón usara un lenguaje totalmente consistente con los descubrimientos tales como la evaporación y el movimiento de las tormentas. Hasta existe algunos que han osado decir que la teoría de Redfield sobre las tormentas se indica aquí en una forma explícita. Sin tomar nosotros esta posición podemos preguntarnos, ¿quién le enseñó a Salomón a usar estos términos tan prontamente acomodados a los hechos? ¿Quién le enseñó a él que el movimiento de los vientos, que parecen ser tan desordenados e inciertos, son gobernados por leyes tan positivas como aquellas que gobiernan el crecimiento de una planta, y que por medio de la evaporación, las aguas que caen sobre la tierra vuelven a elevarse en un proceso continuo, de tal manera que la mar nunca se llena? Hasta aquí la declaración del doctor Pearson. Luego el doctor Pearson habla acerca de lo que dice Eclesiastes capítulo 12 versículo 6. Él dice que esta es una descripción poética de la muerte. La cadena de plata describe la médula espinal. El cuenco de oro es la cavidad donde se encuentra el cerebro. El cántaro, los pulmones, y la rueda, el corazón. Sin pretender que Salomón fue inspirado a mencionar la circulación de la sangre veintiséis siglos antes de que lo hiciera Harvey, ¿no es notable que el lenguaje que utiliza describe exactamente los hechos? Tenemos en estos versículos ante nosotros tres declaraciones muy interesantes. Salomón nos dice que el sol sale y que luego se pone. Existe una monotonía en la naturaleza también, pero también tenemos aquello en lo cual podemos depender. Usted puede depender en que el sol saldrá, y usted puede contar en que el sol se pondrá. Esa es la terminología que nosotros utilizamos en el día de hoy y que se ha acomodado a todas las edades. Sin embargo, estamos seguros que la mayoría de nosotros sabemos lo que en realidad ocurre cuando decimos que sale el sol y que se pone, que es en realidad producto de la rotación de la tierra. Debemos decir que en lo que se refiere a nosotros, estamos plantados sobre una porción de la tierra bastante sólida, y nos parece que el sol sale y que también se pone. No hay nada malo con eso. La declaración que tenemos ante nosotros es algo realmente sorprendente. Es decir que tenemos aquí algo que se realice en una forma precisa, regular, y que esto obedece a ciertas leyes. Ahora dice, el viento tira hacia el sur. En el día de hoy sabemos que el viento sigue sus normas. El hombre en el día de hoy no es capaz de predecir el tiempo, aun en nuestros días modernos. Los meteorólogos de nuestros días tienen muchos aparatos científicos a su disposición y, sin embargo, están equivocados en un cincuenta por ciento de las veces. Esto es en cuanto a la predicción del tiempo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo habló también de esto, y Él dijo, el viento de donde quiere sopla, sopla según las leyes, y escucha su sonido. Pero uno no puede decir de dónde viene ni a dónde va. Durante cierta época del año se forman huracanes y tifones en diferentes partes del mundo, y a menudo castigan zonas pobladas. Creo que nosotros todos estamos familiarizados con las consecuencias terribles del viento que hay veces que castiga las zonas donde nosotros vivimos. En muchos lugares se producen inundaciones terribles que causan la muerte a millares de personas. El viento sopla de donde quiere. O como dice Salomón, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. En un lugar se está dirigiendo hacia el sur y en otro lugar se está dirigiendo hacia el norte. El viento obedece sus leyes y sopla. Ahora, ¿cómo sabía Salomón acerca de estas cosas? Él no tenía los aparatos que tenemos nosotros en el día de hoy, y tampoco la información que poseemos en las cuales basar las predicciones que estamos haciendo. Salomón también se dio cuenta que los ríos se dirigían hacia el mar y que el mar no se llenaba. Es decir que, tácitamente, él estaba hablando acerca de la ley de la evaporación. La elevación hacia el aire de la humedad, luego llega el viento y se lo lleva, y se forman lagos sobre nosotros, ríos sobre nosotros. Y el Señor los lleva de su posición sobre el mar, a la tierra, y allí deja que llueva. Y todo eso está siguiendo cierta ley específica muy exacta. No hay nada casual o descuidado en todo esto, aunque nos parezca así a nosotros. En estos versículos tenemos tres declaraciones muy interesantes, y ya vimos otra con anterioridad allá en el versículo cuatro. Todas éstas se refieren a las leyes de la naturaleza, que tienen sentido para nosotros aún en el presente. Se acomodan muy bien a lo que conoce el hombre en el día de hoy. Usted puede ver los escritos que datan de unos mil años antes de Cristo, y observar lo que éstos dicen. Usted puede ver allí que hay mucho que tiene que ver con las supersticiones, y mucho que es falso, y mucho más que ni vale la pena mencionar. Pero aquí tenemos otra de las cosas que hacen de la palabra de Dios algo muy destacado. Veamos que en el versículo ocho, Salomón nos dice algo bastante sorprendente también. Notemos lo que dice, versículo ocho. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y si el hombre no creyera que eso es cierto, por cierto que lo puede hacer ahora en este día de la televisión. Hay personas que pueden pasarse horas mirando la televisión durante todo el día, y aun así no se cansan de hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros gustamos de ir y visitar nuevos lugares y ver cosas nuevas. Esa es una de las cosas que uno puede disfrutar en esta vida. Estoy seguro que cada uno de nuestros países tiene lugares encantadores y a los cuales nos gusta visitar una y otra vez. Y aun así no nos cansamos nunca de visitar otros lugares donde podemos apreciar la belleza local. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es realmente maravilloso. Y el ojo nunca queda satisfecho de ver, ni tampoco el oído de oír. Nos gusta continuar mirando y oyendo todo el tiempo. El hombre no puede agotar la exploración del universo. El hombre, mientras más aprende, más ve y se da cuenta de las cosas que debería aprender. Mientras más aprende, más se da cuenta de que tiene mucho más que aprender, y esto es un contratiempo para él. El universo físico es demasiado grande para ese pequeño hombre, y él es el único de las criaturas de Dios, según sabemos nosotros, que es capaz de comprenderlo. Hay veces que escuchamos a un perro ladrando a la luna. No creemos que ese animal se dé cuenta de la distancia de la tierra a la luna, no creemos tampoco que se preocupe por eso. No creemos que un animal reconozca que está viviendo en un universo tan amplio como el nuestro. Creemos que el mundo del perro es algo bastante reducido. En algunos casos ni siquiera nos dan señales de pensar que es más grande que el hueso que tienen que roer. Entonces, Salomón continúa diciendo en el versículo nueve de este capítulo uno de Eclesiastes lo siguiente, «¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol». Y en realidad no hay nada nuevo. Algunas personas piensan que ya que el hombre ha creado un producto nuevo, que ha podido hacerlo o fabricarlo, que esto en realidad es nuevo. Podríamos pensar en el teléfono, por ejemplo. Hay quienes que quizá pueden recordar cuando esto era en realidad una novedad, y podemos insistir que en realidad no hay nada nuevo. Ahora usted puede preguntar, bueno, ¿y qué me dice acerca del avión? Bueno, debemos insistir que en realidad no hay nada nuevo debajo del sol. Permítanos ilustrar esto en esta forma. Digamos, por ejemplo, que mi abuelo propuso matrimonio a mi abuela cuando ellos se encontraban sentados en un sofá en la sala de estar de su hogar. Pues bien, él propuso matrimonio, y ella aceptó y se casaron. Luego mi papá conoció a mi madre en una tienda. Luego él le propuso matrimonio, y cuando fueron a casarse usaron un coche tirado por un caballo. Luego cuando me tocó el turno a mí, yo le propuse matrimonio a mi esposa mientras caminábamos de regreso a su casa después de dar un paseo. Y luego vienen los hijos y los nietos, y me pregunto cómo llegarán a proponer matrimonio a los nietos. Quizá lo hagan en un avión a propulsión, o tal vez para la época cuando ellos sean suficientemente grandes, haya alguna otra cosa diferente, quizá propongan matrimonio en una cápsula espacial. Y alguien puede decir, ¿no es eso algo nuevo? Amigo oyente, no lo es. Permítanos decirle que no es algo nuevo. Que el mismo sentimiento que tenía mi abuelo cuando ella le dijo que sí es igual al que yo sentía, y no creo que alguno de mis hijos o tal vez mis nietos lleguen a sentir algo diferente a lo que yo sentí. En realidad, amigo oyente, no hay nada nuevo debajo del sol. Quizá nuestro medio ambiente sea algo diferente y algunas cositas nuevas, quizá algunos artefactos creados por el hombre, pero en realidad, amigo oyente, no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre es el mismo. El medio que lo rodea quizá cambie un poco, y las cosas se presentan un poco diferente en cada nueva era, pero siempre es lo mismo. Ahora Salomón continúa hablando y nos dice en el versículo diez, ¿hay algo de que se puede decir, ¿he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Bueno, esta declaración que no hay nada nuevo debajo del sol parece no coincidir con esa era nuestra, donde hay tantos artefactos aparentemente nuevos. Sin embargo, es verdad. Hay algunas personas que dicen que la bomba atómica es algo nuevo. Pero en realidad, el átomo ha estado en existencia por mucho tiempo. El átomo es más antiguo que el mismo hombre. Aun cuando el hombre no sabía ni siquiera de su existencia por mucho tiempo, ya el átomo estaba aquí. Todo lo que el hombre ha logrado hacer es que el átomo se convierta en un vecino un poco más difícil de soportar. El hombre debió haber dejado las cosas como estaban, tranquilas. Sin embargo, nos gusta hurgar las cosas, y no encontramos nada nuevo. Ya ha estado allí por mucho tiempo. Nada hay nuevo debajo del sol. Ahora alguien quizá diga, ¿qué nos dice entonces acerca de la computadora? Bueno, Dios nos ha dado una computadora en el cerebro. Eso es todo lo que tenemos. Es un sistema nervioso electrónico, y eso no le brinda al hombre una satisfacción profunda y permanente. El hombre ha llegado a aprender que las cosas que le rodean en el día de hoy no son realmente nuevas. No le dan a él nada nuevo. Pero olvidaba decir que sí, si hay una cosa nueva, y nos referimos al nuevo nacimiento. Y debo decirle, amigo oyente, que eso es algo que sucede cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y esa, amigo oyente, es la única cosa nueva que puede presentarse en su vida, el nuevo nacimiento. Eso es todo. Salomón había probado todas estas otras cosas, y él tenía que llegar a la conclusión que expresa en las siguientes palabras. Escuche usted el versículo once. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. El hombre trata de todas las maneras posibles, de permanecer ante los ojos del público en este mundo, pero no pasa mucho tiempo hasta que es olvidado. ¿Recuerda usted quiénes eran los artistas populares hace treinta o cuarenta años? ¿Recuerda usted quiénes eran los atletas populares de hace cincuenta años? ¿Recuerda usted el nombre del presidente de su país hace cincuenta años? Claro que no. No hay memoria de lo que precede. No duran tanto ya que el tiempo pasa rápidamente. Según nos dice la Escritura, nosotros pasamos nuestro tiempo aquí en este mundo como una historia que se cuenta, y no podemos hacer que se repita nuevamente. Y esa es la conclusión a la cual ha arribado Salomón en este primer experimento que él realiza. Encontramos aquí que él va a buscar satisfacción en la sabiduría y la filosofía. Eso lo veremos en los versículos doce hasta el dieciocho. Luego buscará los placeres en el capítulo dos. Bueno, aquí tenemos este experimento. Y él dice, en estos versículos doce y trece, de este capítulo uno de Eclesiastes, «Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él». Lo que él nos está diciendo aquí es lo siguiente. Yo he pasado mucho tiempo estudiando la filosofía de este mundo. ¿Y no es esto interesante? Salomón vivió unos mil años antes de Cristo. Nosotros vivimos más de dos mil años después de Cristo. Así es que han pasado unos tres mil años, y el hombre ha logrado crear muchos artefactos, pero ¿sabe una cosa? En realidad el hombre no conoce nada más acerca de la filosofía y la sabiduría de lo que sabía hace tres mil años. No se ha logrado ningún progreso en ese asunto de la sabiduría y la filosofía. Esas cosas no satisfacen, no satisfacen de ninguna manera. Y él dice en el versículo catorce de este capítulo uno de Eclesiastes, «Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu». Salomón dice, «Usted gasta su tiempo en organizar ese experimento, pasa su tiempo en estudiar temas, y no resulta nada sino simplemente una pérdida de tiempo». Como usted bien sabe, amigo presidente, estamos viviendo en los días cuando hay algunos que están tratando de decir que los métodos de educación del pasado eran nada más que una pérdida de tiempo. Y nos preguntamos si los del presente son buenos. Pensamos que también son una pérdida de tiempo. El hombre nunca puede llegar a conocer a Dios por medio de la sabiduría y la filosofía. Nunca puede llegar a encontrar lo que es en realidad importante. Sólo obtiene eso por medio de la revelación. Pero Salomón trató de encontrar eso. Y de esto hablaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo uno de este libro de Eclesiastes, y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo quince. Aquí encontramos a Salomón realizando un experimento fantástico, y él lo está haciendo en el laboratorio de la vida. Él está probando todo lo que está al alcance del hombre. En su día él era capaz de ir y probar en cualquier campo de acción que él quisiera. Hoy no hay muchos hombres que puedan hacer lo que en sus días hizo Salomón. En primer lugar, él trató de entregarse a sí mismo al estudio de las leyes de la naturaleza, pero él descubrió que aún allí no había nada que él pudiera aprender en la naturaleza, nada en la ciencia, nada que pudiera ser nuevo en el sentido de que pudiera darle nueva vida a uno. Sólo el nuevo nacimiento puede hacer eso, y eso era lo único nuevo. Tenemos en el versículo quince que este hombre trata o prueba la filosofía, es decir que él prueba la planificación propia del hombre y las maquinaciones propias del hombre para ver si él puede solucionar los problemas de la vida y llegar a un final feliz. En el día de hoy, generalmente la filosofía nos lleva a ser pesimistas en la vida. Eso es lo que sucede por lo general. Leamos entonces este versículo. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Uno no puede tomar al hombre natural, a un hombre que es un pecador perdido y separado de Dios, y darle a él una educación y esperar que esa educación le resuelva los problemas de la vida. Nunca sucederá eso. La filosofía y la psicología no pueden cambiar la naturaleza humana, ni tampoco pueden corregir la vieja naturaleza del hombre, porque se nos dice en la primera parte de este versículo quince que lo torcido no se puede enderezar. El hombre no tiene ninguna forma de enderezar la naturaleza humana. Existe un antiguo dicho que dice, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Así es como crecerá, será torcido porque así fue como comenzó. Usted y yo, amigo oyente, comenzamos con una vieja naturaleza, y uno puede educarla y puede hacer muchas cosas con ella y muchas cosas a ella, pero el Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne, amigo oyente, y esa es la razón por la cual el hombre necesita tener una nueva naturaleza. Porque dijo el Señor también que aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es uno de los grandes principios que existe. Hemos podido apreciar hoy que la educación no ayuda a solucionar los problemas de la vida. Las cosas que han ocurrido en los últimos años, la educación superior, en realidad toda la educación, está siendo escudriñada por gran número de pensadores. Hay otros que han tratado de lograr cierto tipo de solución. Las comisiones que estudian la educación superior hoy, han arribado a la novedosa explicación de que la causa de los problemas que se presentan en las universidades, y la inmoralidad que tiene lugar, se debe a que los jóvenes en el día de hoy están investigando más a fondo las cosas y están más interesados en la política y en lo que está ocurriendo en su mundo. Bueno, diremos que eso es cierto, que existe interés hoy en esas cosas porque podemos apreciar las cosas terribles que están ocurriendo, y también porque el medio informativo a través de la televisión y la radio, y los periódicos del presente, reúnen la información de los cuatro puntos cardinales de nuestra tierra en un mismo día, y podemos apreciar eso en las noticias despertinas. Así es que ahora estamos más conscientes de lo que ocurre en el mundo en la actualidad de lo que sucedía en el pasado. Hubo épocas cuando uno debía esperar unas seis o siete semanas antes de saber el resultado de las elecciones para presidente. Se demoraban mucho para obtener toda la información. Pero en el día de hoy, en algunos países, se puede predecir el resultado de la elección antes de que ésta tenga lugar. Esa es la forma más novedosa de hacerlo, y es así como se realiza en el presente. Ahora hemos recorrido mucho camino. Estamos dispuestos a aceptar la primera parte de esa declaración mencionada anteriormente, pero no estamos de acuerdo en la última parte, donde se dice que esa es la razón por la cual los jóvenes se han dedicado a causar problemas y disturbios, y que eso no es un deterioro de la vida universitaria, sino que más bien es una mejora. Bueno, amigo oyente, hemos llegado a los días que, como dijo Isaías, cuando las cosas malas iban a ser llamadas buenas y las cosas buenas iban a ser llamadas malas. Eso es lo que tenemos en el presente. Permítanos decirle, amigo oyente, que esa es la forma nueva por la cual un hombre educado puede decir que el deterioro sufrido en las universidades no es en realidad un deterioro, sino una mejora. Amigo oyente, si usted cree en los cuentos de hadas, entonces puede creer esto también. Debemos volver a repetir, amigo oyente, que la educación no resuelve los problemas de la vida. Hemos dicho muchas veces, a través de estos programas, y continuaremos repitiéndolo una y otra vez, que la psicología no es la respuesta para los problemas del día de hoy. En conexión con esto ha aparecido cierto grupo de hombres, y mujeres también creemos, que por medio de cierto dicho psicológico quieran explicar y resolver los problemas de la vida, y que para hacerlo más apetecedor lo cubren con un poco de Biblia. Es como si fuera una de esas píldoras amargas que uno no se puede tragar si no se cubren con un poco de algo dulce. Bueno, podemos decir que todo esto pretende ser una solución bíblica. Bueno, no es una solución bíblica, amigo oyente. En realidad, la palabra de Dios tiene la respuesta para el creyente del día de hoy con sus problemas de la vida, y no se presenta como si fuera una píldora que ha sido recubierta dulcemente con algo bíblico, y que es presentada en la actualidad en la cual se encuentran implicaciones psicológicas y filosóficas. Esa no es la solución. Hay algunos que están progresando financieramente haciendo esto, pero debemos decir que hay muchos creyentes que están siendo engañados con cosas como estas. Y debemos decirle, amigo oyente, ¿por qué no regresa a la Biblia? ¿Por qué no se acerca a ella hoy? No hay ninguna solución fácil para los problemas de la vida. El estudiar la palabra de Dios requiere mucho de lo que llamaríamos sudor mental. Eso es lo que hace falta hoy, y eso es lo que hace falta en el presente en la iglesia. Así es que Salomón descubrió que la filosofía y la educación y la psicología no tenían la respuesta para los problemas de la vida. Notemos ahora lo que él dice en el versículo 16 de este capítulo 1 de Eclesiastes. Hablé yo en mi corazón diciendo, He aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Podemos decir que este hombre, a causa de la sabiduría que él tenía en mayor proporción que los demás, había llegado a ser un poco arrogante. Él se había consentido un poco, y como dice el apóstol Pablo, el mucho conocimiento envanece. O sea que hace que el individuo se infle demasiado y que piense que es un poco más inteligente o más educado que los demás que lo están rodeando. Pero nuevamente debemos decir que la educación tiene que basarse en la experiencia, y la experiencia es algo de lo que uno no se puede confiar. Tiene que ser probado por la palabra de Dios. La realidad del presente es que hay muchas personas que están probando a la palabra de Dios por su experiencia. Amigo oyente, usted necesita probar su experiencia por la palabra de Dios y ver si obtiene algún resultado por este medio. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Lo interesante de notar es que la sabiduría y el hacerse el tonto no son cosas que están muy alejadas la una de la otra. ¿Cuántos hombres inteligentes en la historia de este mundo han pasado por tontos? Salomón fue uno de ellos. Él fue uno de los ejemplos más destacados de esto. Nosotros pensamos que hemos producido una generación que cree ser muy inteligente. Sin embargo, no podemos ni siquiera resolver los problemas que nos rodean. Tampoco podemos resolver los problemas de este mundo en el presente. Así es que, Salomón dice que dedicó su corazón a conocer la sabiduría y también a conocer las locuras y los desvaríos. Y probablemente no hubo ningún hombre que hiciera las cosas tal cual las hizo Salomón. Él dijo, «Conocí que aun esto era aflicción de espíritu». Es decir, no valía la pena realizarlo. Y en el versículo 18 él dice, «Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor». Amigo oyente, el gozo y la satisfacción no aumentan en proporción al crecimiento del conocimiento. Alguien ha dicho que cuando la ignorancia es una bendición, es una tontería el ser sabio. Y podemos decir que eso tiene cierta cantidad de verdad. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, dice aquí Salomón. Mientras más sabemos, más aumentamos nuestros problemas. La vida del día de hoy se ha convertido en algo tedioso. Pero produce tensiones, y todos estos artefactos científicos que tenemos en nuestro alrededor están haciendo de la vida algo casi insoportable. Cierto hombre, un creyente dijo en una ocasión, «Pienso que voy a volverme loco si no me alejo de estas máquinas computadoras. Estas máquinas que hoy se han convertido en nuestros amos y señores y que están controlando la vida de hoy». Ellas producen el aire que respiramos en el presente y que en muchos lugares está contaminado, y ellas son las que están produciendo gran parte de nuestro trabajo que nos rodea, y nosotros pensamos cuán maravillosa es la máquina, y nos postramos ante ella y la adoramos. Pero ese hombre nos está diciendo, «Me está volviendo loco». ¿Cuán cierto es todo esto, amigo oyente? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y usted debe recordar que Salomón no vivió en una época industrializada como la nuestra. Él no llegó a ver la revolución industrial, pero él sí que sabía de lo que estaba hablando. Llegamos ahora al capítulo dos de Eclesiastes. Y aquí vemos a Salomón dirigiéndose en otra dirección para poder encontrar la satisfacción en la vida. Y ese es el mismo camino que muchas personas están recorriendo en la actualidad, buscando satisfacción y placer. Él nos describe esto en los primeros once versículos del capítulo dos. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 1. Dije yo en mi corazón, «Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes». Mas he aquí, esto también era vanidad. Creemos que este hombre Salomón probó todo lo que se conoce hoy en lo relacionado al placer. Hoy nosotros somos personas que nos hemos vuelto locos en cuanto al sexo. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar por eso? Bueno, tenemos, por cierto, una moralidad muy baja en el presente, y tenemos las enfermedades venéreas que son una epidemia, entre ellas la peor de todas, el SIDA. Eso es lo que tenemos como resultado de la locura sexual. Debemos decir que Salomón era una clase de experto en este tema del sexo. Y pensamos que algunos pastores de la iglesia se han dirigido en esa dirección y la mayoría tiene su sermón sobre el sexo. Algunos tienen series completas en cuanto a este tema. Hay aún otros que piensan que deberíamos tener en la actualidad cursos en los cuales se enseña en la misma iglesia a los jóvenes todo en cuanto al sexo. Permítanos decirle, amigo oyente, que quizá nosotros somos un poco chapados a la antigua, como hemos dicho tantas veces, y pensamos que esta es una gran equivocación y que es algo trágico. Esa es nuestra opinión. La generación de hoy tiene el sexo hasta la coronilla. Creemos que ya estamos recibiendo todo lo que necesitamos. Pero a pesar de todo eso, debemos decir que Salomón era un experto en esta materia. Él tuvo mil esposas. Fíjese usted. Ahora, no creemos que todas ellas eran sus esposas, ya que muchas eran lo que consideramos concubinas, pero todas ellas estaban a su alcance. Y, amigo oyente, un hombre que tenga tantas esposas o tantas mujeres a su disposición tiene que convertirse por obligación en un experto. Y Salomón probó eso y tuvo su placer. También se inclinó hacia la bebida. También trataba de divertirse en otras formas. Podríamos decir que él tenía un club nocturno muy moderno en su país. Quizá podría superar a muchos de los que conocemos en el presente en esta era. Debemos decir que una de las cosas que este hombre probó fue el placer. Y escuchemos ahora lo que él dice en cuanto a esta experiencia. En el versículo uno, otra vez de este capítulo dos, dice, «Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad». Y esa palabra, vanidad, como ya hemos dicho anteriormente, quiere decir vacío. Luego en el versículo dos dice, «A la risa dije, enloqueces». Y al placer, «¿De qué sirve esto?» Él dice, «Yo tenía un bufón en la corte para que me entretuviera, para que dijera los chistes de última moda». Y suponemos que eran en su mayoría de un tono un poco subido. Y Salomón dijo, «Descubrí que esto era una gran pérdida de tiempo». Y en el versículo tres dice, «Propuse mi corazón a agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida». «Debajo del cielo» esta expresión quiere decir «debajo del sol». Aquí tenemos un hombre que está probando la vida, haciendo un experimento aparte de Dios. Y él dice en el versículo cuatro, «Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casas, planté para mi viñas». Todos estos eran pasatiempos para Salomón. Uno puede ir a Jerusalén hoy, y puede contemplar las ruinas de los establos que él tenía en varios lugares. En la misma ciudad de Jerusalén existen ciertas ruinas, y también en Meguido, uno puede contemplar los lugares donde parece que comían los caballos que él tenía. Salomón tenía establos por todas partes en su país, y esto era algo que se leía prohibido, es decir que la ley de Moisés prohibía a los reyes a hacer eso. Luego él dice en la primera parte del versículo seis, «Me hice estanques de aguas». Él tenía una piscina para la natación, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Él tenía un sistema de irrigación, como usted puede ver. Y continúa en el versículo siete, «Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén». Él tenía lo que consideramos una estancia en las afueras de la ciudad donde podía tener todos estos animales. Ahora alguien nos dirá, ¿y de dónde sacaba todo el dinero para eso? Bueno, Salomón tenía la mayor parte del oro de su día. Él tenía bastante dinero para gastar y quería divertirse y edificar todas las cosas que le proveyeran comodidad en su vida. Se conoce en la actualidad que sus siervos iban a buscar nieve al monte Hermón, para que él pudiera tener bebidas frías durante el verano. Y pensamos que Salomón había probado todo lo que podía hacer el hombre para lograr tener algo de placer. Sin embargo, con todo lo que él había tratado de hacer, no logró los resultados apetecidos. Escuche usted lo que dice en el versículo ocho de este capítulo dos de Eclesiastes, «Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música». O sea que él tenía a su disposición los mejores actores y actrices de la época. Sin embargo, esto no lograba satisfacerle. «De los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música», dice. Él decía que tenía toda clase de música, música suave, dulce, música más movida, tenía de todo. Pero eso no le satisfacía. En los versículos nueve y diez dice, «Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y ésta fue mi parte de toda mi faena». Quizá usted ha salido alguna vez a caminar y mirar las vitrinas de los negocios de su ciudad. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, en comprar todo lo que veía? Salomón podía haber hecho eso. Cualquier cosa que deseaba su corazón, él lo compraba, él lo obtenía. Y cuando él observaba lo que había en este mundo, podía apreciar que no había nada que se le negara. Ahora, la pregunta es, ¿traería todo esto la satisfacción que él buscaba? ¿Podría darle todo esto el gozo que él buscaba? Bueno, amigo oyente, creo que usted ya conoce la respuesta. Y vamos a ver esto en nuestro próximo estudio, y también la razón para eso, al continuar nuestro recorrido por este libro de Eclesiastes. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo dos de este libro de Eclesiastes que estamos estudiando. En nuestro programa anterior vimos que Salomón se había entregado a sí mismo, al placer. Él podía decir, «No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan», aquí en el versículo diez. Y él buscaba lograr todo lo que quería y lo lograba. Nada se le negaba. Imagínese usted en una posición tan única, tan singular como la que él ocupaba. Usted llegaría a pensar que una persona así sería completamente feliz. Bueno, no sabemos por qué, pero esta gente nunca llega a ser feliz en realidad. Una zona del estado de California en los Estados Unidos tiene el promedio más alto de suicidios en todo el país, y uno pensaría que serían los pobres o los que se encuentran en dificultades financieras los que cometen suicidio, ya que la vida parece no tener mucho valor para esta gente. Pero, amigo oyente, ellos no son los que están suicidándose. Son los ricos, los famosos y los artistas de Hollywood, y personas que parecen haberlo logrado todo. Ellos son los que se suicidan. ¿Por qué? Porque han llegado a la misma conclusión a la que llegó Salomón, cuando él había probado todo en cuanto al placer. Dice aquí en el versículo once, escuche usted, «Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol». Piensa en esto, amigo oyente. Esa fue la conclusión a la que arribó Salomón, y aun así hay muchas personas que tienen que llegar a realizar el mismo experimento. Aunque no logran hacer todas las cosas como hizo Salomón, pero ellos también obtienen el mismo resultado. Todos llegan a decir, «Todo era vanidad», es decir, «vacío», algo completamente vacío. Eso es todo lo que la vida llegó a ser para ellos». Ahora, a partir del versículo doce y a través de todo el capítulo, Salomón trata de un área que nosotros llamamos «materialismo», a falta de una mejor palabra para describirlo. Nosotros diríamos que este es el vivir por el ahora. Esta es la generación del ahora. En cierto sentido, está bien porque la Biblia presenta una generación de ahora. Dice, «He aquí ahora el tiempo aceptable», «He aquí ahora el día de salvación». Así dice la palabra de Dios. Así es que, pensamos que nosotros también pertenecemos a la generación de ahora. Y aquí tenemos a este hombre Salomón clamando «materialismo», el vivir por las cosas de ahora del presente, el vivir por sí mismo, egoísmo, una faceta de esta clase de vida. Y hay muchas personas así en el presente. Escuche lo que dice Salomón aquí en el versículo doce de este capítulo dos. «Después, volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho». Es decir que nadie podría disfrutar de estas cosas más que Salomón. Él dijo que ellos tendrían que repetir lo que él hizo y que iban a encontrar eso bastante monótono. Y luego dice en el versículo trece, «Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas». O sea que, es mejor ser sabio que ser necio. Es mucho mejor el ser un hombre sabio que el ser un tonto. Es mejor ser una persona educada que ser una ignorante. La mayoría de las personas aceptarían eso, estoy seguro, y Salomón está diciendo eso. Pero notemos la conclusión a la que él llega en la primera parte del versículo catorce donde dice, «El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas». Uno puede recordar la época cuando asistía al colegio y sus maestros le decían, «Piense, use su cabeza, use sus ojos». Y eso es lo que Salomón está diciendo aquí. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. Y luego la segunda parte de este versículo catorce dice, «Mas el necio anda en tinieblas». Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Podemos notar que no hay mucha diferencia en cuanto a lo inteligente que es uno, ya que uno no se aleja demasiado del necio porque ambos llegarán al mismo lugar, ambos terminarán de la misma manera y serán sacados de la casa con los pies por delante, y serán sepultados en la tierra de donde fueron tomados. Ambos llegarán al final allí de la misma manera. Y el versículo quince nos dice, «Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad». Uno pensaría que una persona inteligente podría hallar una solución diferente a esto. «Y dije en mi corazón», dice Salomón, «que también esto era vanidad». No es interesante notar que a pesar de todo lo que conoce el hombre en la actualidad y a pesar de las grandes invenciones que han tenido lugar, aun los progresos científicos que se han realizado en el área de la medicina, aun así el hombre en la actualidad no puede extender la vida humana por mucho tiempo. Ahora esta gente dice, «Bueno, el promedio de la vida ha aumentado en unos diez años más». ¡Diez años! ¿Usted quiere comparar diez años con mil y ver cuánto tiene? ¡Diez años! Amigo oyente, usted ni siquiera tiene un minuto en el reloj de la eternidad. Usted ni siquiera tiene un segundo en este reloj, amigo oyente. La realidad es que el hombre no ha hecho mucho por sí mismo aquí en esta tierra. Ahora notemos lo que dice el versículo dieciséis. «Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio». Como usted acaba de ver, mueren de la misma manera. Tanto el uno como el otro mueren de la misma forma. Amigo oyente, usted no puede aprender nada en realidad. No interesa cuál es el cuociente de inteligencia que usted tenga. No importa cuántos grados de filosofía o enteología puede usted tener, eso no hace ninguna diferencia. Amigo oyente, usted no ha llegado a conocer nada que pueda ayudarle cuando llegue la hora de morir, porque usted va a salir directamente por esa puerta y no hay nada en este mundo que pueda apartarlo de eso. Escuche lo que dice Salomón aquí en el versículo diecisiete de este capítulo dos de Eclesiastes. «Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu». Como ya hemos dicho antes, vanidad quiere decir vacío, sin propósito, sin ningún significado. Aun cuando uno parezca haber alcanzado algo, se pregunta, ¿qué es lo que ha logrado en realidad? Podemos tomar como ejemplo a ese gran inventor, Thomas Edison, de cómo él trabajó en su laboratorio y de todas las cosas que él llegó a realizar, especialmente la lámpara eléctrica, la vitrola. Todos los instrumentos de grabación que tenemos en el presente se basan en lo que inventó este hombre, Thomas Edison. Él era un genio. Pero sabe una cosa, amigo oyente, él murió como todos los demás. Él nunca llegó a descubrir nada. En realidad no aprendió nada. ¿De qué le aprovechó todo eso? Salomón nos dice aquí, aborrecí mi vida. Mi vida ha llegado a ser algo completamente fastidioso. Y eso es lo que en realidad es para muchas personas en la actualidad. Salomón dijo, «Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa». Era en realidad algo traumático para él. Volvamos a pensar otra vez en Thomas Edison, en ese laboratorio, trabajando día y noche. Sin embargo, eso no es correcto. Este hombre no podía dormir. Él tenía una clase de insomnio de las peores. Él tenía una pequeña cama en su laboratorio como se puede apreciar en el Museo de la Ciudad de Fort Myers, en Florida, en los Estados Unidos. Quizás él trabaja unas pocas horas y luego trataba de descansar ya sea de día o de noche. Una vida sin propósito en realidad. Nos podemos poner a pensar en todas las cosas que él trató de realizar, pero que no le dieron resultado. En realidad, uno no tiene la impresión de que todo era muy emocionante en su vida. Creemos que Thomas Edison pensaba que la vida era algo bastante aburrida. Y escuche usted lo que Salomón dice aquí en el versículo dieciocho de este capítulo dos de Eclesiastes. «Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Tendremos que partir algún día y dejar todo aquí». ¿Ha pensado usted en eso alguna vez, amigo oyente? ¿De qué le va a servir el haber trabajado sin descanso? Gran cantidad de personas hoy tienen dudas en cuanto a dejar lo que ellos poseen. Han trabajado toda su vida para acumular algo y luego tienen que partir y dejar eso a algún pariente pagano, ya sea un hijo o una hija. Amigo oyente, hay muchas personas que dicen en realidad, bueno, yo voy a dejarlo todo a una organización cristiana. ¿Se ha detenido usted a pensar cuántas de estas organizaciones se han convertido en apóstatas y se han apartado de las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Sabía usted que el señor Harvard, quien fundó la universidad que lleva su nombre, la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, era un fundamentalista y que él dejó su dinero para propagar la fe fundamentalista? Pero, amigo oyente, usted no encuentra esa clase de fe en esa universidad en el presente. Es notable darse cuenta que se ha apartado de la fe y lo que él dejó se convirtió en nada. En realidad, el dinero dejado por el señor Harvard llegó a usarse para cosas concretamente opuestas a las que él creía. Gran cantidad de personas en el día de hoy dejan su dinero a aquellas organizaciones llamadas fundamentales. Ahora, ¿cómo sabe usted que eso va a continuar? El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que él se enfrentó con ese problema. Y él dijo, yo no quiero trabajar mucho y desarrollar un programa radial, y luego tener que partir y dejárselo a alguna persona que venga y diga, bueno, usted sabe, el doctor McGee era una persona bastante atrasada, anticuada, y nosotros queremos modernizar este programa y queremos que sea muy pertinente para la época en que vivimos, y luego comenzar a contradecir las cosas que hemos enseñado. Hemos colocado, decía él, una cláusula en la Constitución que dice que este programa opera de tal manera que se tienen que seguir usando las cintas que él grabó aún después de haber dejado este mundo. Nos referimos, claro está, a las cintas del programa en inglés. Y mientras haya dinero para transmitir los programas, la gente tendrá que escuchar su voz. Y una cosa es segura, usted va a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios de la mejor manera que es posible hacerlo. Y eso, decía el doctor McGee, era lo que a él le preocupaba. Así que, hoy usted puede estar seguro de encontrar un lugar donde por lo menos puede dejar su dinero, si usted está de acuerdo con lo que predicamos y enseñamos, esto continuará. Tiene que continuar, o de otra manera, esto dejará de existir. Pero tiene que ser utilizado de esa forma y en ninguna otra manera. Amigo oyente, este es un problema que tienen que enfrentar muchas personas. Y Salomón tuvo que enfrentarlo también. Usted puede leer su historia. Su propio hijo dividió el reino. Fue dividido y él fue responsable por eso, y cuán trágico es todo eso. Notemos ahora lo que él dice en el versículo diecinueve de este capítulo dos de Eclesiastés. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Salomón no sabía qué clase de hombre se iba a hacer cargo de lo que él había realizado. Él decía que era una pérdida de tiempo el tener que haber trabajado para lograr esto y luego entregárselo a alguien que era una persona necia. Y continúa en el versículo veinte diciendo, Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Como usted puede apreciar, amigo oyente, esa es la sabiduría del hombre debajo del sol. O sea, está separado de Dios. Este no es el hombre que está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este hombre está debajo del sol, aparte de Dios. Y el resultado de esto es el pesimismo. Siempre es así, y tiene que estar aquí. Luego el versículo veintitrés dice, Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Esto también es vanidad. Y Salomón descubrió algo más, que no vale la pena el preocuparse acerca de esto, porque no hay nada que uno pueda hacer, amigo oyente. El hombre no lo podía hacer en aquel entonces, y pensamos que tampoco puede hacerlo hoy. Luego en los versículos finales, los versículos veinticuatro al veintiséis de este capítulo dos de Eclesiastes, dice Salomón, No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si usted está viviendo nada más que para usted mismo, amigo oyente, aun si es un hombre de Dios, y si usted es un pecador no regenerado viviendo para sí mismo, llegará a hacer nada. Finalmente llegará a hacer amargura en su corazón y también en su obra. Y no llegará a hacer nada en este mundo sino que uno quedará con hojas muertas en sus manos. Eso será la vida para usted. Bien, llegamos ahora al capítulo tres y en este capítulo notamos que este hombre adopta cierta filosofía para la vida y es conocida como fatalismo. Esto era algo común entre los griegos y más adelante llegó a ser algo común entre los paganos. El budismo es un sistema fatalista. El platonismo lo era. En el día de hoy encontramos que ciertos cultos o sectas, no vamos a mencionar sus nombres aquí, pero en realidad son fatalistas. Hay veces que uno se hace la impresión de que ellos tienen una fe gloriosa en Dios, pero resulta ser fatalismo y no realmente una fe en Dios. Y encontramos aquí en este capítulo tres de Eclesiastes que se nos presenta este sistema buscando la satisfacción en el fatalismo. Uno puede observar esto al final de cada día cuando gran número de personas regresan a sus hogares luego de cumplir con sus labores. Uno puede ver a esta gente, en su mayoría cansada, mostrando en sus rostros el cansancio de la tarea del día. Algunos que son vendedores llevan en sus maletines parte de su trabajo y tratan de poner punto final a un informe para poderlo presentar a tiempo en su oficina. Quizá lo tengan que despachar por correo para que esté en las manos del presidente de la compañía al día siguiente. Y si uno tiene oportunidad de conversar con alguna de estas personas, exponiendo acerca de sus puntos de vista, descubrirá que muchos tienen un punto de vista fatalista en cuanto a la vida. En cierta ocasión, dos hombres estaban viajando en avión, y en cierto punto el avión comenzó a internarse en una zona de tormentas. Uno de ellos preguntó al otro si no se sentía asustado o no sentía temor en cuanto a las condiciones del tiempo. Y el otro respondió, no, no vale la pena asustarse. Lo que va a suceder sucederá, uno no lo puede cambiar. Si a uno le toca el turno, sucederá. Así es que no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Y como este hombre, amigo oyente, hay muchos determinados con una filosofía de la vida que es bastante popular. Se la llama de muchas formas diferentes, pero su nombre propio es fatalismo, un punto de vista fatalista en cuanto a la vida. Y hay muchas personas que se enfrentan a la vida de esa manera, y son golpeados y lastimados, y se ven en una situación difícil, y en cierto sentido abandonan todo, y también apagan su propia vida diciendo, bueno, esto es algo que iba a suceder, me tocó el turno. Bueno, amigo oyente, esa no es la solución para los problemas de la vida. Veremos que este hombre Salomón adoptó este punto de vista, y tampoco dio resultado para él. Y digamos de paso, amigo oyente, tampoco le dará resultado a usted. Y vamos a ver esto en más detalle Dios mediante en nuestro próximo programa. Al llegar hoy al capítulo tres de este libro de Eclesiastes que estamos estudiando, observamos que Salomón está realizando aquí otro experimento en la vida. Él está tratando de hacer todo lo que puede. Se encuentra, por así decirlo, en una carrera desenfrenada tratando de realizar todo debajo del sol. Es decir que él está tratando de hacer todo lo que el hombre puede hacer, todo lo que el hombre trata de hacer, para ver si esto puede traerle alguna satisfacción en la vida. El fatalismo es un punto de vista de la vida. Es un punto de vista que parece demostrar firmeza de carácter y que no es en realidad de mucha ayuda o de consuelo, pero este punto de vista le permite al hombre enfrentarse a la vida y reconocer que es escabrosa, que es difícil, y ellos dicen, bueno, si usted va a subir a un avión y este se va a estrellar, pues así es como tiene que ser las cosas. Uno no podría evitarlo. Así es que, ¿por qué no subir al avión y demostrar valor y continuar? Esa es la forma en que esto se realiza en la vida de personas que piensan de esa manera. Permítanme, pues, leer algunos versículos aquí que nos revelan esta actitud de que uno tiene que aceptar cualquier cosa que se le presente en la vida. Vamos a leer los primeros ocho versículos de este capítulo tres de Eclesiastes y siga conmigo la lectura en su Biblia. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de echar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Bien, ese es el punto de vista que se expresa aquí. Hay muchos que dicen que se debe tomar la vida como viene. Hay tiempo para recibir y tiempo para perder, así es que uno puede jugar o depositar tanto dinero en el mercado de las acciones y si pierde, bueno, eso es lo que tenía que suceder. Hay tiempo para ganar y tiempo para perder. Bueno, esa es la filosofía del día de hoy, fatalismo. Es observar la vida y aceptarla de esa manera. Es la filosofía del budismo, también es la filosofía del platonismo, y es la misma filosofía de varios cultos o sectas de la actualidad, los cuales no mencionaremos aquí, pero esa es su filosofía. Eso es lo que se nos expresa aquí en estas palabras. Al avanzar podemos ver que el versículo nueve de este capítulo tres de Eclesiastes nos dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿De qué vale eso? ¿Para qué luchar contra eso? Si usted no puede luchar contra ellos, pues, únase a ellos. Uno escucha estas cosas en muchos aspectos de la vida en la actualidad, especialmente el de hombres que no tienen ni quieren a Dios en su vida y se encuentran en el mundo de los negocios. Así es como ellos actúan. Hay muchos de ellos que ganan dinero en base a esto. Ninguna de estas personas es una persona verdaderamente feliz, llena de gozo. Creemos que son personas con las cuales sería muy difícil vivir. Nos imaginamos que sus esposas tienen un verdadero problema en sus manos. Nunca se pueden regocijar. Tienen un momento del cóctel durante el atardecer. Se puede conversar con ellos por dos o tres horas, y después de eso, es mejor guardar la distancia. Esa es la disposición del ánimo en muchos hogares en la actualidad, el fatalismo. Así es como muchas personas se enfrentan a la vida en el día de hoy. Así es como ellos observan la vida. Y el versículo diez de este capítulo tres nos dice, Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Yo miro a mi alrededor, dice un hombre, y veo a la gente con problemas por todas partes. Yo he logrado escapar de algo de eso, y me considero a mí mismo con suerte. Eso es todo. Luego en el versículo once dice, Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios le ha permitido al hombre que ponga el mundo en su corazón para que pueda ver que aún hay lugar para algo más, y que el mundo nunca puede llenar su corazón aquí. Hay muchos hombres que comienzan en la vida diciendo, Yo voy a obtener todo lo que pueda, la vida es como una naranja, y yo voy a exprimirla por todo lo que pueda sacarle, y veré lo que puedo obtener. Salomón tuvo una gran parte de esto. Y él dijo que no le satisfizo para nada. Sigamos ahora, leamos el versículo doce de este capítulo tres de Eclesiastes donde dice, Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Existe otro grupo en esta multitud, aquellos que quieren hacer el bien. Un hombre dijo en cierta ocasión, Bueno, yo creo que el hombre tiene que siempre tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda, hacer el bien. Eso es lo que yo trato de hacer. Amigo oyente, ese hombre no estaba haciendo mucho bien, pero esa era su filosofía de la vida. Luego en el versículo trece de este capítulo tres leemos, Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Este hombre dice, Bueno, yo no veo nada malo en beber, yo no veo nada malo en eso para nada. Y desde su punto de vista, no había nada malo. Ese es el fatalismo, esa es la filosofía de los hombres de la actualidad. Ahora en el versículo catorce leemos, He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Ellos hablan de la voluntad de Dios como algo primordial, pero amigo oyente, con este punto de vista el hombre dice, Bueno, si yo soy elegido, seré elegido, y yo simplemente obro en esa forma de vivir. Si no es la voluntad de Dios para mí el ser salvo, entonces no seré salvo. Amigo oyente, el fatalismo no deja ningún lugar para la misericordia y la gracia de Dios. El fatalismo dice que Dios no escucha ni contesta las oraciones. Podemos apreciar que es la providencia, es la gracia y la misericordia y el amor de Dios que hace que esta vida sea algo excitante, emocionante, que le dé gozo, y también le da paz al corazón humano. Ahora tenemos otra filosofía mencionada aquí en el versículo 16 de este capítulo 3 de Eclesiastes donde leemos, Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y nosotros llamamos a esto egoísmo, o sea, un desmesurado amor a sí mismo. En realidad se interesa la persona sólo en sí misma, y eso es el sumum bonum de la vida. Algunas de estas personas son en realidad personas muy buenas, pero ellos reconocen lo siguiente, observe lo que dicen los versículos 15 y 16. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Lo que él está diciendo aquí es que todos los hombres son iniquos, que en realidad uno no puede confiar en nadie. Eso es lo que él está diciendo aquí. Este es un punto de vista cínico de la raza humana, pero debemos confesar que es un punto de vista bastante correcto de nuestra raza humana. Es verdad. En cierta ocasión el director de una conferencia dijo, «Queremos tratarlos a todos ustedes, amigos que se encuentran en este lugar, como caballeros y damas cristianas». Amigo oyente, él nunca debería haber dicho eso, o hacerlo, ya que no iban a actuar de esa manera, y por cierto no actúan así. Un hombre de negocios, creyente, dice que hay muchas personas, cuando están realizando sus negocios, que confían en la otra persona hasta que ésta demuestra ser lo contrario. Él dice que la filosofía de ellos es que todos los hombres son en realidad caballeros hasta cuando demuestran ser lo contrario. Bueno, dice este hombre, yo los trato a todos como ladrones hasta cuando ellos me demuestren lo contrario. Y este hombre era un hombre de negocios muy próspero. Ese es un punto de vista muy cínico, pero debemos decir que es razonablemente correcto. Dios ya ha dicho que todos hemos pecado. Luego, Salomón continúa en ese mismo tema, diciendo en los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo tres de Eclesiastes, «Y dije yo en mi corazón, Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias». Ahora eso no es algo que da mucho ánimo, ¿verdad? Y los versículos diecinueve y veinte dicen, «Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo». Estamos seguros que usted, amigo oyente, reconocerá que hay varios cultos o sectas que ponen sus bases en esta declaración. Pero usted debe recordar, amigo oyente, que este es el punto de vista del hombre debajo del sol. Este es el punto de vista de un hombre que está viviendo para sí mismo, con interés propio, y que el sumum bonum de su vida es el de vivir para sí mismo, de disfrutar de la vida. Y esa es la razón por la cual los hombres hoy en día se envuelven en algunos proyectos buenos. Hay muchos hombres que tienen interés en los deportes, y no hay nada malo con eso. Ellos se entregan a esa actividad. Hay otros que tienen interés en el arte, otros en la literatura, y otros en la música, y ellos se entregan a hacer estas cosas. Usted puede observar que este, por cierto, es un punto de vista muy egoísta. Este punto de vista no acepta, por tanto, la conclusión del optimista. Amigo oyente, la evolución dice que el hombre era una bestia, pero que ahora ha llegado a ser un hombre. El egoísmo, o el interés en sí mismo, dice que el hombre es una bestia, y este punto de vista causa que esta persona desprecia a los demás. Esto es lo que produce el sistema de castas en la India, y el sistema de las clases del resto del mundo. Esto es lo que lo lleva uno a la vanidad. Esto es lo que provoca que uno diga, yo soy mejor que aquel otro hombre. Y en realidad cree que es así, ya que todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Aquí estamos hablando acerca del cuerpo, y aun aquí este hombre demuestra un punto de vista muy pesimista, indicando que uno es simplemente un animal. Cuando uno muere, muere, y eso es todo. Cierto hombre, dijo en una ocasión, bueno, el hombre es como un perro. Cuando uno muere, muere, y eso es todo lo que la vida es. Bueno, es así cuando el hombre está viviendo para sí mismo y solamente para él. Él ha adoptado un punto de vista egoísta y en realidad estrecho de la vida. O él podría ampliar eso un poco y mostrar interés en las artes, llegar a interesarse en estas cosas y entregarse a sí mismo a estas cosas e ignorar totalmente lo demás y decir, bueno, después de todo, vamos a terminar como una bestia, y eso es algo que hace que yo quiera vivir para mí mismo ahora. La evolución es una forma de expresar esto, aun cuando dice que el hombre era una bestia, y esto dice que el hombre es una bestia. Es el reconocer nada más el período del tiempo y que uno morirá como una bestia. Y usted no tiene alma ni espíritu. Así es como este punto de vista observa la vida, y como resultado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, usted llega a vivir con un punto de vista que hace que usted viva para sí mismo. Después de todo, usted es nada más que un animal. Y uno puede observar a los animales. ¿Ha observado usted alguna vez a unos gatitos tratar de comer? Cuando juegan, juegan juntos. Pero cuando hay algo para comer, no se preocupan para nada en empujar al más pequeño fuera del camino. Y el dueño de los gatos tiene que alimentar al más pequeñito, ya que de sus hermanos y hermanas sólo debe esperar que lo dejen morirse de hambre sin preocuparse por ello. ¿Por qué? Bueno, el egoísmo es también su filosofía de la vida, y uno puede observar esto también en las pequeñas aves en su nido. Cada una de ellas tiene cuidado de sí misma. Eso es lo que expresa este punto de vista de que el hombre es un animal. Y esa es la razón por la cual hoy el hombre está comenzando a reaccionar como animal, ya que eso es lo que se le enseña en los colegios. En nuestras escuelas están enseñándole que el hombre es un animal. Bueno, si entonces uno lo es, debe vivir como animal. Esa es la filosofía de la vida. Notemos ahora lo que dice el versículo veintiuno de este capítulo tres de Eclesiastes. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Lo que él está diciendo aquí es que, en realidad, el hombre es diferente de la bestia, porque el espíritu del hombre va arriba y el de la bestia hacia abajo. Porque este es simplemente un animal. Y luego en el versículo veintidós leemos, Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es decir que, esta vida lo es todo. Y esto, por cierto, es una enseñanza moderna de la actualidad. Uno puede llamarlo por el nombre que quiera. Lo único que en realidad tiene valor para el hombre es el identificarse a sí mismo con su medio ambiente, con sus obras aquí. En realidad, con el mundo animal, el vivir como animal. Y podemos decir de paso que esta es la versión antigua de la filosofía liberal, y esto fue producto de nuestras escuelas, por supuesto. Ahora, en el capítulo cuatro de Eclesiastes, se continúa hablando del mismo tema. Y en el primer versículo de este capítulo cuatro dice, Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Cree usted, amigo oyente, que esto se aproxima en alguna manera a cierta filosofía política? Bueno, el egoísta se revela contra la estructura de autoridad, se opone a esto, y quien quiera que sea el que gobierna siempre está oprimiendo al pobre, y el pobre hablando honradamente siempre sale mal parado. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Pero están siendo oprimidos, y aquí es donde comienzan todos estos movimientos de protesta que nosotros bien conocemos. Escuche lo que dice aquí en el versículo dos de este capítulo cuatro. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Usted habrá escuchado decir, Prefiero estar muerto que vivo. Me gustaría estar muerto. O sea que, se revela aquí contra la estructura de autoridad, y él al mismo tiempo desea estar muerto. Parecería como si la muerte no le infunde ningún terror a esta persona. Luego dice en el versículo tres, Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y aquí tenemos el otro lado de la moneda. Ah, me gustaría nunca haber nacido. Es mejor para aquellos que vienen no haber nacido. Y el versículo cuatro dice, He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo interesante acerca de esto es que él protesta contra la estructura de autoridad, contra el opresor, contra aquello que está mal. Pero ¿qué acerca de esto? ¿Qué podemos decir acerca de aquel hombre que está haciendo el bien? ¿Y qué acerca de aquel que está tratando de hacer el bien? Ahora, bueno, eso tampoco sirve. Usted está perdiendo el tiempo en eso. Amigo oyente, aquí tenemos un punto de vista de la vida bastante pesimista. Y en el versículo cinco leemos, El necio cruza sus manos y come su misma carne. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Es esta persona acaso un caníbal? No, amigo oyente. Quiere decir en realidad que él no está dispuesto a hacer nada para protegerse a sí mismo, y ni siquiera quiere trabajar para sí mismo. Nosotros hemos desarrollado una sociedad como esta en el presente. Esta gente quiere que se le dé de todo. Notemos ahora lo que dice en el versículo seis. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Debemos reconocer que aquí se nos presentan algunas cosas interesantes. Este hombre que tenemos aquí, por supuesto, sólo quiere hacer lo suyo propio, lo que a él le interesa. Pero es mejor tenerlo de esa manera que de cualquier otra forma. Luego el versículo siete dice, Yo me volví otra vez, y vi vanidad debajo del sol. De cualquier forma que uno lo haga está mal. No hay ninguna salida. Esta es la peor clase de pesimismo. Esta es una clase de filosofía que lleva al suicidio. Aquel que toma esta clase de filosofía se da cuenta que no tiene ninguna salida y que todo llega a la nada. Y en el versículo ocho leemos, Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¡Qué cuadro este que tenemos ante nosotros! Aún si usted llega a trabajar para otra persona y le ayuda, usted está perdiendo su tiempo. Y luego él dice aquí en el versículo nueve, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí se nos está dando la razón por la cual usted se debe unir con otra persona. Y esta es la única razón. ¿Por qué? Bueno, será una razón muy egoísta. Usted ya sabe eso, que dos es mejor que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Usted tendrá más si se une a otro para hacer algo que si lo hiciera por usted mismo. Y esa es la razón para unirse a otro en un trabajo. Y esta es la filosofía de la vida que se conoce como egoísmo. Hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo cuatro de este libro de Eclesiastes, y vamos a comenzar nuestro estudio como dijimos en el versículo diez. Nos encontramos en una sección donde Salomón está realizando un experimento de egoísmo, viviendo para sí mismo. El egoísmo es el amor excesivo de uno mismo. Él pone el interés en sí mismo sobre toda otra cosa en su vida. Como usted bien sabe, el libro de Eclesiastes revela que este hombre trató de hacer de todo debajo del sol para poder encontrar satisfacción, pero ninguna de estas cosas le dieron la satisfacción que él buscaba, y por cierto que tampoco se la dio el egoísmo, el vivir para sí mismo. Pero ahora él está examinando eso y nos encontramos en esta sección que comenzó allá en el capítulo tres, versículo dieciséis. Pero ahora, al llegar al capítulo cuatro y versículo diez, él ha descubierto que si uno trata de vivir la vida para sí mismo, y esto no quiere decir que lo pueda hacer de forma solitaria, que uno necesita de otra persona que le ayude, alguien que esté con uno. Él, pues, hizo el descubrimiento de que necesitaba a alguien que se uniera a él. Y entonces en el versículo nueve él dice, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo». Es decir, que usted puede hacer muchas cosas junto a otra persona que no podría hacer si estuviera solo. En la primera parte del versículo diez él dice, «Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero». Por esa razón es bueno, cuando uno sale en una caminata, es bueno ir con otra persona para que la una pueda ayudar a la otra si sucede algún accidente. Ahora, en la segunda parte de este versículo diez continúa diciendo, «Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante». Esa es la razón por la que en el día de hoy es bueno tener a alguien junto a uno que esté cercano a alguien que pueda ver cómo anda usted. Uno muchas veces se entera de alguna persona, especialmente anciano, que sufre una caída en la casa, se fractura una pierna o algo por el estilo, y no puede acercarse a un teléfono para pedir ayuda. O quizá esa persona ni siquiera tiene teléfono, y quizá pueda ser un día o dos después que alguno de los vecinos se acerque para mirar cómo está. De modo que es mejor que dos estén juntos, porque si uno cae, el otro le puede ayudar. Luego en el versículo once él dice, «También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo». Quizá usted recuerda cuando era pequeño y hacía mucho frío, especialmente cuando hay una noche de lluvia, y en algunas ciudades de Sudamérica hace mucho frío, y quizá usted hubiera deseado tener a alguien más con usted porque estaba solo, y hubiera deseado estar con su papá o con su mamá para poder recibir un poco de calor. De modo que, así entre los dos, pudieran calentarse mejor. Luego en el versículo doce dice, «Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto». Y de paso podemos decir que si dos es compañía, tres es una multitud. Hay veces que es bueno tener una multitud, especialmente si alguien lo ataca a uno y uno no es capaz de defenderse por sí mismo, es bueno tener a alguien que le acompañe. Pero siempre es mucho más fácil atacar a una persona que está sola que cuando esa persona está acompañada. En ciertos lugares no se le permite a una mujer sola ir a ciertos lugares públicos. Siempre tiene que hacerlo acompañada por alguna otra persona. Es algo trágico darnos cuenta que vivimos en un día cuando aún ni siquiera es posible andar seguro en las grandes capitales y ni siquiera en algunos de los edificios. Hay algunos que piensan que nosotros somos personas muy avanzadas, muy civilizadas, que hemos dejado de lado nuestra vieja naturaleza y que los teólogos de antaño están equivocados, que hoy nosotros hemos mejorado al hombre, que éste tiene que tener libertad. Y la libertad que se utiliza en el día de hoy es la libertad de atacar a la gente y robarla, matarla y libertad quiere decir cosas obscenas, libertad de poner a alto volumen la música que los vecinos no quieren escuchar. Y como resultado, hay personas que tienen la libertad de expresarse a sí mismas, pero la mayoría de la gente no tiene esa clase de libertad. No pueden andar por las calles en el día de hoy, no pueden visitar ciertos lugares por la clase de música que ponen allí, y ni siquiera bajan el volumen pasada a la medianoche, porque uno tiene que tener libertad, se alega. En el versículo trece leemos, «Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos». Y Salomón fue ambas cosas, dicho sea de paso. Él fue un joven inteligente, podemos decir, pero fue un rey necio. Y en el versículo catorce podemos leer, «Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre». La razón por la cual tenemos que estar interesados por lo que sucede en la sede de nuestro gobierno y en la capital del estado, es porque lo que allí sucede afecta a nuestro vivir. Y en el día de hoy lo que está haciendo que mucha gente se vuelva pobre, es a causa de los políticos que se están haciendo ricos o que se están haciendo influyentes, y hay muchas personas que están sufriendo a consecuencia de lo que sucede en la sede de muchos gobiernos. Estas declaraciones que estamos leyendo aquí, amigo oyente, son tremendas, y nos revelan que Dios está interesado en usted. Él está interesado en usted cuando es niño, cuando usted madura, cuando usted llega a ser una persona anciana. Él está interesado en su bienestar aquí en la tierra. Creemos que esto es algo que necesita ser considerado en el día de hoy. Luego leemos en los versículos quince y dieciséis de este capítulo cuatro de Eclesiastes, «Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía a fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él». Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hay dos cosas que quisiéramos destacar. Aquí se menciona al muchacho sucesor. Ahora Salomón era el segundo hijo de Betsabé, y él no era la persona a quien David hubiera elegido para ser rey. Y Salomón aparentemente se había dado cuenta de ello. También debemos mencionar que Isaac no era el primer hijo de Abraham, y que Jacob tampoco fue el hijo primogénito. Que Dios tiene su forma de elegir al segundo. Y si usted se siente como de segunda clase en el día de hoy, permítanos decirle, amigo oyente, que usted es de primera clase para con Dios. Luego, la segunda cosa que debemos notar aquí es que algunas veces podemos llevar esto a un punto que es muy práctico para nosotros en el día de hoy. Tenemos un presidente que es muy popular cuando comienza su gestión presidencial. Luego, cuando el tiempo comienza a pasar para él, descubrimos que en realidad este era un presidente de segunda clase, cuando sus consejeros y los hombres que le ayudan en la publicidad ya no están con él, cuando los medios de información masiva ya no están celebrando cada cosa que él dice. Entonces comenzamos a ver que, mientras él estaba ocupando ese alto cargo, no trajo ninguna bendición para la nación, sino que en realidad fue un tiempo de deterioro, un tiempo cuando la nación comenzó a dirigirse hacia abajo. Y de eso es que Salomón está hablando aquí. Aparentemente, Dios quiere darnos un poco de habilidad consagrada, y nosotros necesitamos eso en la actualidad. Ahora, al llegar al capítulo cinco de Eclesiastes, notamos que Salomón prueba otra cosa, y esto es algo que quizá le interese a usted mucho. Él trata de encontrar satisfacción en la religión, y no la encuentra. Vamos a decir aquí algunas cosas que quizá le asusten a usted, amigo oyente, pero no las rechace hasta cuando haya pensado bien. ¿Sabía usted que la religión ha condenado a más gente en este mundo que cualquier otra cosa? Observe usted lo que las religiones paganas hicieron por las gentes del pasado. Observe las condiciones en que se encuentran algunos países en la actualidad. No es porque la gente de esos países tenga una mentalidad inferior que otras personas, sino que la religión los ha reducido a ese nivel. Lo importante de notar aquí es que la religión no nos ayuda, sino que nos perjudica. Y observe usted lo que el liberalismo ha hecho en el presente. Debemos decir que cuando una nación comienza a abandonar su creencia en Dios y su respeto por la Biblia, y cuando el liberalismo se apodera del púlpito, esa nación comienza a deteriorarse. Amigo oyente, si usted tiene simplemente religión, le sugerimos que la deje de lado y la cambie por Cristo. Personalmente hablando, no creemos que usted pueda decir que el cristianismo es una religión. No se practica ningún rito, no hay ningún rito en el cristianismo. ¿Ha pensado en eso usted alguna vez? Esa es la razón por la cual usted puede tener toda clase de iglesias en el presente. Si usted quiere, puede cantar la doxología, no hay nada malo en eso, y tampoco tiene nada bueno ni de particular, porque usted nunca ha recibido cierta forma o norma que deba obedecer. ¿Por qué? Porque la cristiandad es una persona. Y, o bien, usted tiene a Cristo, amigo oyente, o no lo tiene. O usted confía en Cristo Jesús o no confía en Él. La religión no ha sido de mucha ayuda para el hombre. Escuche ahora lo que dice Salomón en el primer versículo de este capítulo cinco. Es algo interesante de notar. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Lo que él va a decir aquí, y perdona la expresión algo vulgar, es, no vaya a meter la pata. Y en la segunda parte de este mismo versículo primero leemos, Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hablando honradamente, amigo oyente, al visitar algunas iglesias, muchas veces es nada más que una pérdida de tiempo, y no sólo eso, sino que es algo malo. Usted está errado si le da su aprobación a lo que se dice desde un púlpito liberal. Y creemos también que está errado cuando usted no le da su apoyo completo a un pastor fundamental, a aquel que está de veras presentando la palabra de Dios. Creemos que usted tendrá que rendir cuentas ante Dios por eso. ¿Ser religioso? ¿E ir a la iglesia? Bueno, Salomón dice que él probó eso. Él fue al templo, pero dice que trate de hacer lo menos posible. Deje su boca bien cerrada, no haga nada. Simplemente vaya y siéntese. Y si usted dice algo, que sea chismografía o crítica. Cuando vaya a ese lugar, no se comprometa a hacer nada. Escuche lo que dice aquí en el versículo dos. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No haga usted ninguna decisión cuando se encuentre bajo alguna emoción. Yo creo que debe llorar cuando vea una película si es que es para eso dicha película. Pero no se comprometa con nada, porque usted sabe que los fundamentalistas creen que uno debe hacer promesas a Dios sobre cualquier cosa, y menos aún ponerlo por escrito. Pero si usted va a rendar un departamento o una casa en el día de hoy, usted tendrá que firmar por eso. Pero eso está bien. Pero no se compromete en nada con Dios. En otras palabras, amigo oyente, haga de esto una religión. Sólo aparente ser algo y no tenga ninguna realidad en eso. Eso es lo que Salomón probó hacer. Y, amigo oyente, hay muchas personas que no son felices en la iglesia en el día de hoy. Nunca participan en nada. Todo esto no tiene ningún significado para ellos. Simplemente pasan a través de un rito pequeño que es hermoso, dulce para ellos, y tratan de ser muy piadosos en la iglesia y algo por el estilo. Y no hay nada que sea más mortífero que eso en la actualidad. Escuche usted lo que dice Salomón aquí en el versículo tres de este capítulo cinco de Eclesiastes. Dice él, «Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio». Creemos que lo que él está diciendo aquí es que Dios puede hablarle a usted en cualquier lugar. Y hay muchas cosas que se están diciendo en la iglesia en el día de hoy que no deberían decirse. Escuche lo que él dice aquí porque pensamos que esto es algo muy importante. Leamos la primera parte del versículo cuatro. «Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla». No pase adelante cuando se haga alguna invitación simplemente para hacer una decisión pública. Existe mucho de eso en la actualidad y es algo que no tiene en realidad mucho significado. En cierto servicio, el predicador fue criticado severamente porque no permitía que los jóvenes pasaran hacia adelante, cuando él se dio cuenta que eso nada más sería algo ostentoso si alguien pasara hacia adelante. Sin embargo, había algunos que hicieron decisión en esa noche, y ese predicador pensaba que era mejor que ellos permanecieran en su lugar y que hicieran su decisión allí donde se encontraban, y que fueran entonces a Cristo de esa manera. Dios dice, «Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla». ¿Y cuántas personas han pasado al frente en alguna reunión y no ha tenido ningún significado para ellos? Luego Salomón continúa diciendo en la segunda parte de este versículo cuatro, «Porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes». Cuando usted hace un trato con Dios, amigo oyente, es algo cierto, es algo verdadero. Usted no puede ir a Dios y prometerle a Él algunas cosas y luego no cumplir lo que dice y esperar entonces que su relación con Él sea algo vital. Amigo oyente, hay demasiada conversación piadosa en el día de hoy y demasiadas promesas piadosas, pero no tienen sentido alguno porque nunca se llevan a cabo, nunca se cumplen. Y Dios nos está diciendo aquí que si usted hace alguna promesa, debe cumplirla. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios dio una ley en cuanto a eso? El capítulo veintisiete del libro de Levítico tiene mucho que ver en cuanto a las promesas. Dios dio ciertas leyes concernientes a las promesas. Cuando usted hace algún trato con Dios, es mejor que cumpla lo que dice, porque Dios lo tomará a usted por Su palabra. Pensamos que en el día de hoy hay muchas personas que no están en el campo misionero, muchos predicadores que no están en sus púlpitos, muchos creyentes que han sido dejados de lado porque han prometido algo a Dios que no pensaban cumplir. Y Dios, amigo oyente, lo toma a usted por Su palabra. No es una religión cuando usted está tratando con Dios. Usted no tiene que pasar a través de una ceremonia. Usted está tratando con una persona, y esa persona espera que usted cumpla cuando usted le promete a Él algo. Notemos ahora lo que Él dice en los versículos cinco y seis de este capítulo cinco de Eclesiastes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios dice que usted es responsable por lo que dice, y no trate de disculparse diciendo que quizá lo hizo en un momento de emoción, o que quizá usted trataba de hacerlo y luego descubrió que no lo podía hacer, sabiendo que sí podía hacerlo. Amigo oyente, en el día de hoy tratamos con un Dios vivo, y hay muchas personas que no se dan cuenta de esto. Parecen no saberlo, y como resultado, se mantienen en las afueras, en la periferia de lo que está sucediendo en la actualidad. Amigo oyente, que lo que digamos a Dios en el día de hoy sea en realidad lo que queremos decir y que tengamos algo que decirle en la actualidad. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Nos encontramos, amigo oyente, en una sección del libro de Eclesiastes donde Salomón se encuentra usando la religión como un medio de satisfacción propia. Usted recordará que Salomón estaba realizando un experimento en la vida. Probablemente el único hombre que podía haber realizado esta clase de experimento. Él había probado algunas cosas como la ciencia, las leyes naturales, estudiando eso, la sabiduría y la filosofía, el placer, el materialismo, es decir, el vivir para el presente. Y luego él probó el fatalismo, lo que es hoy una forma de vivir bastante popular. También el egoísmo, es decir, el vivir para uno mismo. Y luego, este hombre también prueba la religión. Ahora esto no quiere decir que él probó a Dios porque no lo hizo. Vimos que este hombre descubrió que si usted pasa a través de ciertas formas o ritos, no le van a satisfacer en su corazón, y que usted debe tener cuidado cuando trata con Dios porque Él es una realidad, y Él tratará con usted de una forma muy definida. Ahora, en la primera parte del versículo siete del capítulo cinco de Eclesiastes leemos, «Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios». Es decir que los sueños y las palabras no son un sustituto por una relación personal con Dios. Alguien quizá diga, «He tenido un sueño o he tenido una experiencia». Permítanos decirle, amigo oyente, que una experiencia no es en ninguna forma un sustituto para el estudio de la palabra de Dios. Hay muchas personas que en el día de hoy usan una experiencia para probar la palabra de Dios, en lugar de utilizar la palabra de Dios para probar su experiencia. Lo importante de notar es que toda experiencia debe ser probada por la palabra de Dios. Se nos ha dicho que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios o no lo son. Hay gran cantidad de personas que se van por la tangente de la experiencia y viven de esa manera. Eso es religión. Tiene cierto atractivo para las emociones, tiene cierta atracción para el sentido estético y mora en las experiencias. Su fe en Cristo en el día de hoy, amigo oyente, ¿descansa en una experiencia o descansa en la palabra de Dios? Eso es muy importante. ¿Tiene usted religión o tiene usted a Cristo? El último versículo de esta sección es el versículo ocho de Creciastés capítulo cinco, y dice, Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. En algunos países existen programas especiales para ayudar a los pobres, y en muchos existe corrupción en este tipo de programa. Pues bien, amigo oyente, creemos que Dios va a tratar con esta clase de cosa mucho más severamente que con cualquier otra. Él va a tratar con aquellas personas que intentan abusar de los pobres, que tratan de hacerse ricos aprovechándose de los pobres. Eso, a nuestro juicio, es algo que Dios juzgará. Aun cuanto nuestras naciones tengan programas deseables para ayudar a los pobres, y esto nos hace sentir orgullosos por ser personas muy generosas, también tenemos mucha corrupción. Amigo oyente, si usted está tomando parte en algo como esto, es mejor que salga pronto. Un creyente no tiene que tomar parte en ninguna cosa corrupta. Usted tiene que reconocer una cosa, que si usted puede ver la corrupción, puede estar seguro que Dios también puede ver la corrupción, y Dios va a hacer algo en cuanto a eso. Él va a castigar a aquellos que toman parte en esto. La historia de este mundo confirma esto. Ha habido gobiernos que han intentado abusar de los pobres, y esos gobiernos han caído. Creemos que uno de los mejores ejemplos de esto, con el cual estamos más familiarizados que con cualquier otro, es la Revolución Francesa. De ninguna manera fue algo agradable. Fue algo en realidad terrible. Pero creemos que ese fue el juicio de Dios sobre la corrupción de una nación, en la cual había unos pocos que estaban viviendo aprovechándose de los muchos, los pobres. Dios ha dicho mucho en cuanto a esto. Hay tanto que se ha dicho en cuanto a esto, que cuando venga el Señor Jesucristo a reinar, los pobres tendrán una gran parte en eso. Eso llegará a descubrir que hay uno que reina, que dice la verdad cuando dice que va a hacer algo para ayudar a los pobres. En esa época habrá justicia para ellos, y no creemos que Él los pondrá en un sistema donde van a recibir todo como limosna. Tampoco creemos que Él les va a dar a los pobres cupones para comprar la comida. Creemos que cada persona hará su contribución en ese día, en el milenio. Ellos contribuirán y recibirán justicia de sus manos. Ahora esto nos lleva a la próxima división que tenemos en este capítulo cinco de Eclesiastes. Algo que Salomón buscó como ningún otro lo hizo, y es el logro y el disfrutar de las riquezas. Salomón se encontraba en una posición de hacer las cosas mejor que ninguna otra persona. Él posiblemente haya sido el hombre más rico que haya existido sobre esta tierra. Él tenía todo el oro que quería y las riquezas de este mundo eran suyas. Él podía comprar lo que quería y se dedicó a acumular oro. Y eso fue lo que causó la caída de la nación, ya que las naciones vecinas, contemplando la cantidad de riquezas que poseían, los atacaron cuando Dios se lo permitió. Después de cinco años de haberlos protegido, ese muro se derrumbó, y Dios permitió que las naciones de este mundo atacaran y se aprovecharan de la riqueza que allí existía. Salomón, pues, buscó la satisfacción en la riqueza, y eso es lo que dice aquí en el versículo diez del capítulo cinco, escuche usted. «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto». También esto es vanidad. Podemos imaginarnos al presidente de una gran compañía que al final del año fiscal puede observar una gran ganancia, pero eso en realidad no lo va a dejar a él satisfecho. Quizá tenga una cuenta bancaria bastante grande. Quizá eso pueda ofrecerle seguridad, pero no lo va a dejar satisfecho, nunca lo dejará satisfecho. Eso depende, amigo oyente, de cómo lo usa usted. Por tanto, lo que Salomón nos está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente, que la riqueza no tiene nada de malo en sí mismo. La Escritura nunca condena la riqueza. Lo que condena es el amor al dinero, y que eso es la raíz de todo mal. Es ese amor, no el dinero en sí. Pero el amor al dinero es la raíz de todo mal, y el acumular riquezas por acumularlas nada más, eso está mal. El mezquino piensa que los billetes son lisos para poderlos apilar, mientras que el derrochador piensa que el dinero es redondo para hacerlo rodar. Pero ambos, amigo oyente, están equivocados. La actitud de un hombre en cuanto al dinero es lo que ha provocado los grandes negocios. Ha formado el sistema que existe en la actualidad y es un sistema de ganancias. Ahora, no existe nada malo con el dinero en sí mismo. Lo que sí anda mal es la gente que se ha metido en esto en la actualidad. No es el sistema lo que está mal, sino la gente, debido al amor al dinero que tienen. Esa es la raíz de todo mal. Hay varias cosas que deseamos decir en este punto en particular, y que creemos son de importancia, y que nos presenta esta sección que estamos leyendo. Existe la idea en el presente de incrementar el dinero simplemente por el amor al dinero, el de conseguir riquezas por amor a las riquezas nada más. Y uno puede ver a hombres hoy que se han unido en un acuerdo nada más que para obtener dinero por amor al dinero. En cierta ocasión estaba hablando un cómico quien estaba explicando algo acerca de una representación que habían producido, y este hombre estaba agradeciendo a aquellos que habían participado con él y cómo todos habían cooperado. Él estaba presentando una disertación muy hermosa, y no estaba tratando de hacer muchos chistes. Pero al llegar al final de su discurso dijo, y todos nosotros hemos estado muy unidos por una cosa. Luego hizo una pausa y dijo, avaricia. Y así es, amigo oyente, eso era lo que los había unido a ellos. Y eso es lo que mantiene unidas a muchas cosas en el presente, lo que mantiene unido a los grandes negocios hoy. Eso es lo que mantiene unidas a grandes organizaciones, aun aquellas que están fuera de la ley. Repetimos que lo que está mal es el acumular dinero por amor al dinero. Debemos confesar que creemos que está mal que en el día de hoy una persona o una organización acumule tanto y tanto dinero, y que al mismo tiempo haya personas que se encuentran en la pobreza y en la necesidad. Creemos, y eso quizás se interprete como algo muy radical, pero creemos que algo tendrá que realizarse eventualmente. Uno puede observar algunos países donde se permite que uno de esos altos dignatarios, o príncipes, o un maharajá, se enriquezca desmesuradamente. En cambio, el resto del país tiene tantísimos pobres. Bueno, amigo oyente, eso está muy mal, y eso es lo que Dios condena. Y Él lo condena debido al amor al dinero y al uso que se le da al mismo. Eso está mal, ya sea que se acumule o que se haga rodar, como los pródigos de la actualidad lo hacen, o quienes lo derrochan. El dinero es algo en el presente, es poder, y debería ser usado para la gloria de Dios. Y, amigo oyente, eso es lo que está mal hoy con el capitalismo y el laborismo sin Dios. Es la avaricia, el amor al dinero, y no se usa hoy el dinero para la gloria de Dios. Sería algo maravilloso si el hombre hubiera hecho el dinero para la gloria de Dios. Sería algo maravilloso si el hombre trabajara para obtener dinero para la gloria de Dios. Sería maravilloso hoy si se utilizara en la forma correcta y no como se hace en el presente. El único remedio que existe para eso es obtener a Cristo y hacer que viva en el corazón. Nos encontramos, pues, amigo oyente, en una sección tremenda de la palabra de Dios. Ahora el versículo once de este capítulo cinco de Eclesiastes nos dice, «Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, si no verlos con sus ojos?» No es bueno el crecer por crecer nada más, ya sea en los negocios o aún en las organizaciones cristianas en la iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, refería que cuando él fundó este programa a través de la Biblia, allá en sus comienzos, solamente su secretaria y él hacían el trabajo. Ella recibía las cartas, las abría, y él las leía, y hablaban acerca de las cartas. En ese entonces tenía el programa solamente en una estación de radio. Él recibían cartas cada semana, y eso les emocionaba mucho. Y hablando francamente, decía él, no era un problema muy grande. En cambio ahora, añadía el doctor McGee, hemos crecido hasta transmitir nuestros programas por unas doscientas emisoras, y tenemos gran cantidad de personas que nos ayudan, y estas son personas maravillosas. Pero hemos descubierto también que el crecer simplemente por crecer no está bien. Aumenta los dolores de cabeza, aumenta el trabajo, aumentan las responsabilidades, y ese no es el propósito buscado. Queremos predicar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible, y eso es lo que debemos tener presente todo el tiempo. Y el doctor McGee proseguía diciendo que daba gracias a Dios porque el Señor tuvo que tratar con él de una manera muy fuerte. Cuando un hombre llega a tener cáncer y tiene que estar de espaldas por un tiempo, mirando hacia arriba y recibiendo órdenes, entonces, decía él, yo creo que uno está preparado para decir algo, y lo que quiero decir es lo siguiente, decía él, pero una cosa hago, y eso es el predicar la palabra de Dios. Pero eso de crecer o incrementar simplemente por crecer, o el tener una iglesia grande simplemente por tener una iglesia grande, está mal. No hay gozo en algo así si uno está simplemente tratando de crecer. Y, amigo oyente, nosotros no estamos tratando de crecer. Estamos tratando de predicar la palabra de Dios, y tenemos que mantener eso siempre fijo en nuestras mentes. Pero una cosa hacemos, predicar la palabra de Dios. Y esperamos que usted, amigo oyente, se una en esto con nosotros. Bien, sigamos ahora adelante. En la primera parte del versículo doce, de este capítulo cinco, leemos, «Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco». Sea mucho o sea poco es algo dulce, y eso es algo que sería bueno para muchos de nuestros países en el presente. Creemos que cada persona debe trabajar por lo que obtiene, y tendría que ser pagado por lo que hace, y no estar fuera de lugar con los demás. Amigo oyente, hay mucho lugar para progresar ahora. Leamos el versículo doce completo. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Usted puede ver la diferencia entre los dos. El hombre que trabaja sólo puede comer tanta comida y eso es todo. Y si no tiene mucho que comer, no va a ser un glotón. Y probablemente va a dormir mejor por no haber comido demasiado. En cambio, el hombre rico, él tiene de todo en abundancia. En realidad, este hombre tiene sus comidas bien preparadas, y se cansa de ellas, y no tiene apetito. Pero, amigo oyente, él se tiene que preocupar por sus riquezas. En cierta ocasión, una señora muy rica estuvo en un hotel, y en ese hotel se le pedía a los clientes que depositaran las cosas de valor en la caja fuerte del hotel para ser protegidas mejor. Y esta señora muy rica depositó en la caja fuerte del hotel sus joyas, y ella tenía tantas cosas que se demoró como treinta minutos para hacerlo. La joven a cargo de esta tarea dijo, «Esa señora ya ha estado aquí antes, y bajará aquí a esta oficina una docena de veces para ver si están todas sus joyas y para sacar algo para usar. Y luego lo trae de nuevo». Esa mujer tenía en realidad un problema grande porque estaba completamente preocupada por las riquezas que llevaba consigo. Ve usted entonces que al rico no le deja dormir la abundancia. Notemos ahora lo que dice el versículo trece. «Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal». Las riquezas en la actualidad no ayudan a gran cantidad de personas. Lo que sí hacen es que causan grandes dolores a muchas personas. No son de ninguna ayuda. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí entre nosotros! El hombre pobre es algunas veces más feliz que el hombre rico. Sin embargo, Pablo dijo que él sabía vivir humildemente y sabía tener abundancia. Se nos dice que es más difícil vivir en la abundancia que en la humildad. Bueno, me gustaría de todos modos probar ambas cosas. Ahora el versículo catorce dice, «Las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano». Es decir que usted puede acumular una fortuna y dejarla a su hijo, y él la gastará toda. Pero los hombres de hoy son muy inteligentes. No dejan su dinero a sus hijos. Lo dejan en manos de un abogado o alguna otra persona para que se lo entregue al hijo de una forma inteligente, y por tanto ellos pueden guardar sus riquezas. Hay muchos hombres prominentes en la actualidad que nunca hicieron un centavo en sus vidas, y tampoco saben cómo usar el dinero. La única razón por la cual permanecen ricos es por la forma en que su padre les dejó el dinero. Allí está el secreto, y eso, según nuestro juicio, es lo que ha llegado a ser un gran interrogante en el día de hoy. Permítanos hacer una pausa para decir lo siguiente. Creemos que la gran división de algunas naciones no va a ser causada por las razas. No creemos que será causada por los enfrentamientos de los blancos y los negros, o por grupos de la minoría y la raza blanca o la negra. No creemos que ese llegue a ser el problema final. Lo que sí creemos es que el problema va a ser provocado entre el rico y el pobre. Siempre ha sido así, y creemos que siempre será así. Esa será la línea divisoria. Y creemos que algunos ricos se han dado cuenta de esto, y esta es la razón por la cual tantos ricos son liberales en el presente. Es porque ellos ya tienen el dinero. Usted no lo puede tocar. En cambio, ellos lo pueden usar. Y están dispuestos a que entre el liberalismo para que usted tenga que pagar más impuestos y para que pague por los programas que están preparándose en la actualidad. Ellos no quieren pagar por eso. Ese es el gran problema del presente. Y debemos decir que Salomón está hablando de esa clase de problema, y diciendo que esas cosas no brindarán satisfacción, y que tampoco encontraremos solución a las cosas de la vida en cosas como esta. Siguiendo ahora adelante, llegamos al capítulo seis de este libro de Eclesiastes, y leemos en los primeros dos versículos lo siguiente. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En cierta ocasión, un hombre muy rico estaba comiendo en un restaurante, y en un rincón de ese establecimiento estaba comiendo también un hombre pobre, uno de los meseros que trabajaba en el lugar. Y el hombre pobre, este mesero, quien podía comer la comida del restaurante, estaba comiendo un gran pedazo de carne. En cambio, el hombre rico estaba comiendo prácticamente migajas, una comida especialmente preparada para él, ya que debido a su salud no podía comer de todo. Así es que, en ese lugar se encontraba un hombre que podía pagar la comida, y otro que no lo podía hacer. ¡Y cuán grande era la diferencia que existía entre los dos! A propósito, amigo oyente, es mejor tener un buen apetito que una gran cuenta bancaria. Ahora, el versículo tres de este capítulo seis de Ecclesiastes dice, «Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él». Él está diciendo algo diferente aquí. El hombre rico puede comer solamente tres comidas al día. Sólo puede dormir en una cama a la vez, y él no puede vivir mucho más que el hombre pobre. No interesa cuántos médicos tenga. La vida del hombre rico no es nada más que una sombra. La mortaja, amigo oyente, no tiene bolsillos. Job, un hombre rico, dijo que él había venido a este mundo sin nada y que iba a dejarlo de la misma forma. Ha pasado ya mucho tiempo, y el hombre ha logrado muchas cosas en este mundo, y lo interesante de notar es que el hombre viene a este mundo vacío y sale de él de la misma manera. Hay algunos que gastan toda su vida en esta clase de vacío, y en realidad las riquezas pueden llegar a ser una barrera. Eso es lo que Salomón está mencionando aquí en este capítulo seis de Eclesiastes. Y vamos a dejarlo aquí por hoy, y luego continuaremos, Dios mediante, en el capítulo siete, donde veremos que este hombre trata de hacer cosas buenas por los demás. Salomón llega a ser una persona así. Esto, pues, lo veremos en nuestro próximo estudio.